Muy buenos días, sean bienvenidos al Coloquio Fuentes y Temas de Cultura Náhuatl. Estamos ya, es nuestra quinta ocasión en dormirnos. Como breve introducción nada más para dar inicio al evento, quería comentarles, recordarles un poquito cómo surge, primero el seminario que organiza este evento. El seminario se originó hace unos 7 ó 8 años, fue por petición de alumnos que en la clase de Introducción a la Cultura Náhuatl manifestaban que no había un seminario que viera cosas teórico-metodológicas para abordar ciertos temas. Y entonces sentían que tenían ciertas carencias al respecto. En ese momento nos organizamos, hicimos el seminario extracurricular y posteriormente lo propuse a la coordinación. Fue aceptado y desde entonces estamos trabajando ya, aparecemos en los horarios y todo. Entonces ya tenemos un rato trabajando en esto. Y me da gusto verlos, qué bueno que son muchos estudiantes, porque la visión, el objetivo fundamental del seminario es compartir con ustedes el trabajo de todo un año dentro del seminario, lo que hemos trabajado en el seminario. Lo que van a escuchar en algunas de las mesas es a los alumnos que actualmente están en el seminario y el trabajo que quieren desarrollar como investigación, que quizá se convierta en su investigación de tesis, quizá no, a lo mejor solamente les sirve para practicar cómo se hace un proyecto de investigación, pero queremos que sí se vaya convirtiendo poco a poco, como ha sucedido, en tesis. Eso es lo que van a escuchar. Y además en esta ocasión agregué una mesa, la primera, la que van a escuchar ahorita, de alumnos que ya pretenden entrar a la maestría, ya han presentado sus proyectos de investigación, pero tienen una característica, que han pasado por el seminario, de alguna u otra forma, inscritos o invitados, han estado en el seminario y algunas tesis incluso han sido dirigidas por mí, como la de Carlos, que van a oírlo ahorita. Entonces, se pretende darme seguimiento a lo que hemos hecho en la licenciatura y seguir el camino de los alumnos que han pasado por el seminario. Bueno, y además lo vamos a enriquecer, va a ir creciendo poco a poco el coloquio, lo vamos a enriquecer con presentaciones editoriales que también van creciendo poco a poco. Entonces, para darle salida oficial a nuestro evento, nos acompaña la doctora Adriana, coordinadora del Colegio de Historia, nos va a dar unas palabras, y entonces iniciamos con el evento. Por favor. Hola, doctora Adriana, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, le quiero dar una felicitación al doctor Sergio Ángel Vázquez por mantener la secuencia de este coloquio. Si bien el coloquio está pensado dentro de un plan de estudios, diseñada como una actividad de fin de curso para los seminarios, para que haya esta práctica profesional, ¿no? Empezar a hacer práctica en el ejercicio de la historia. Una parte importante es hacerlos públicos, abrirlos a un público amplio, tanto de estudiantes como de cualquier otra persona interesada en las temáticas de los coloquios. Si bien este es un coloquio del tercer año de la carrera, muestra avances importantes de la especialización que van adquiriendo quienes se interesan en el México antiguo. Y una cosa que me parece importante rescatar y resaltar es esta posibilidad de diálogo con los especialistas que llevan, que tienen una trayectoria larga, larga, ¿no? Y que además son conocidos y que además son los autores que leen a sus estudiantes en las clases, incluido el propio profesor. Entonces, a mí me parece que eso es muy enriquecedor como estudiante, también como profesor y como investigador, y que estos espacios permiten eso. Y ahora además están permitiendo la incorporación de egresados, que creo que también es importante mantener el diálogo de quienes egresaron hace poco, con quienes están formando, con los especialistas, y me gustaría además decir que en este caso hay algunos de los nombres que reconozco, ya sea porque o estuvieron en proceso de titulación y por mes manos pasa su documentación, pero también porque hay otras iniciativas que, bueno, está acompañada y organizada por profesores, pero también hay iniciativas organizadas por estudiantes. Es el caso de un seminario que estuvo por lo menos vigente un par de semestres, al que desde la coordinación apoyamos, sobre mujeres del México antiguo en particular, un grupo de estudiantes que se organizó y preparó este espacio, en el que discutían entre ellos textos, y luego hacían conferencias magistrales que tuvieron también un importante interés, digamos, de parte de un público muy amplio, y que además están en el canal de YouTube de la facultad, etc. Como ven entonces, la facultad, el colegio y en particular los seminarios, pues son estos espacios donde se crea conocimiento, donde no solamente se transmite, sino que se va creando, se van formando nuevos especialistas, y todo el tiempo hay diálogo. Y además ahora, pues como ya lo comentaba el profesor, tenemos también dentro del coloquio presentaciones editoriales, porque también es importante mostrar el resultado concreto de las investigaciones, y el resultado concreto de lo que se puede llegar a hacer cuando uno se prepara y se forma en estos espacios. Entonces creo que el coloquio combina todas estas modalidades de participación, y aunque surge desde un seminario que particularmente pide que haya estos coloquios, la verdad es que es muy interesante ver cómo nuestra propia comunidad nos ha ido reorganizando, reconfigurando, para conformar un importante espacio de diálogo y de difusión del trabajo que hacemos en la Universidad de México. Por todo ello, bueno, pues les felicito nuevamente, espero que tengan una jornada fructífera, estoy segura que sí, que así será, y bueno, pues declaramos junto con el profesor, inaugurado este quinto coloquio, fuentes y temas de cultura en agua. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, detenimos a todos los asistentes, por favor, padres de silencio, vamos a comenzar la primera mesa. Bueno, de nueva cuenta les damos la bienvenida a este quinto coloquio, temas y fuentes de cultura en agua. En esta ocasión la primera mesa lleva por título de Mujeres, Diablos y Pobreza, y como ya se mencionó brevemente, esta mesa va a presentar los trabajos que se van a desarrollar durante la maestría de mis compañeros y de mi compañera. Entonces les pedimos, por favor, su atención, por favor pongan su celular en silencio, y les voy a decir que les voy a explicar a su cultura de la maestría de la mesa. En primer lugar, cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para presentar su tema, para presentar su proyecto, para abarcar un poco de su resto. Posteriormente, cuando pasen ustedes, cada uno de ellos, habrá una ronda de preguntas y comentarios de parte del doctor Guillermo Liria, que en esta ocasión nos va a hacer el comentario de esta mesa. Finalmente, habrá una ronda de preguntas de público, en la que ustedes pueden acercarse y preguntar a los comentarios sobre los proyectos que tenemos con cambio. Bueno, si no hay un preámbulo, les voy a dar la palabra a Ángel Liria Navarro Perilla, que va a presentar su tema titulado, de Diablo, la Catecola, del infierno al mitra, el miedo al diablo y al infierno, como estrategia de materialización entre hombres o hispanos en el guanago, siglos XVI y XVII. Bueno, voy a comenzar. Primero agradecer al público que hoy nos acompaña, también al doctor Sergio por haberme invitado, así como a los colegas y amigos que están conmigo el día de hoy, y al doctor Guillermo Liria, por ser quien va a comentar. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Eso se lee a las puertas del infierno en la divina comedia. Al pensar en esta frase me invade un escalofrío, y me imagino lo que implicaría enfrentarse con aquello que más que menos. Esta situación me llevó a una serie de interrogantes, tales como ¿De qué manera imaginaron el miedo al infierno y al diablo los seres humanos del pasado? ¿En qué serían ser bajantes nuestras visiones? ¿Y en qué cosas nos parecerían extrañas? Imaginar el infierno no nos resulta difícil, pues hay toda una cultura detrás que nos hizo una idea de este lugar de eterna condenación. Quizás lleno de fuego, de tormentos y pecadores en el centro de la tierra. O como decía Jean Paul Sartre, el infierno son los otros. Algo similar ocurre con el diablo, tal vez como un ser de cuernos y colas, con el cuerpo rojizo y usando un tridento. Hoy claro, la representación de Lucifer podría estar sujeta a una serie de Netflix, por ejemplo. Debo admitir que si bien no me considero ni creyente ni religioso, los temas sobrenaturales tienen ese algo que me apasiona, que me hacen querer estudiarlos y ahondar en los significados que hay detrás de quienes, a lo largo del tiempo, han ido creando diversas expresiones culturales sobre asuntos que parecieran ser no tan nuevos. El día de hoy me gustaría hablarles sobre una propuesta de investigación que tengo planeado realizar espero durante mi estancia en el postgrado de historia y que gira en torno al miedo que el diablo y el infierno causaron en los pueblos indígenas durante el proceso de evangelización. Valiéndome de sermones escritos en lengua náhuatl y o, traducidos para español, para estudiar cómo este miedo a dichos fenómenos era representado en estos plantas escritas. Para expresarlo de manera más explícita, el tema de mi investigación es analizar los usos y significados del miedo al diablo y al infierno en sermones no hispanos de la evangelización, escritos en lengua náhuatl, así como examinar el discurso contenido en relación con esta emoción y los comportamientos sociales y morales abogados durante los siglos XVI y XVIII. Brevemente diré que mi delimitación espacial responde a que en su mayoría los pueblos náhuatl se ubicaron en el centro de la Nueva España, así como que la importancia prestada al diablo y al infierno puede esquematizarse como una curva invertida entre los siglos XVI y XVIII, debido a otras preocupaciones como la aceptación del purgatorio durante el siglo XVII. La siguiente, por favor. Claro que, debo admitir que mi interés por este asunto no ha sido reciente, y pudiera dividirse en dos versiones los estudios históricos acerca del diablo y el infierno en la España. Por un lado, están quienes, valiéndose de documentos redactados, sobre todo en español, han abordado cómo fue que ambas concepciones europeas se fueron amoldando al pensamiento de los distintos sectores de la sociedad congispana. En este sentido, tenemos trabajos como los de Fernando Cervantes, quien en su obra El Diablo en el Nuevo Mundo, analizó cómo el demonismo se manifestó en textos de cronistas y religiosos. También contamos con las tesis de maestría y doctorado de Berta Gilabert Hidalgo, que al estudiar la idea del marco, significada en el demonio, sostuvo que tal discurso tuvo la intención de regular el orden social y moral, al menos en el entorno urbano de los cristianos urbanos, españoles y criollos. Por su parte, en el libro El Diablo en la Nueva España, Javier Ayala Calderón estudió las visiones y representaciones del diablo en documentos no hispanos, principalmente en obras doctrinales y procesos incisitoriales. Mientras tanto, en diversas obras, Kisela Bongoévese ha reflexionado sobre el imaginario cristiano y la vida después de la muerte en el contexto no hispano, así como las representaciones del cielo y el infierno contra los seres celestiales y demonios. Agradecería también el artículo de Alfredo Nava, Es por meter miedo a los hombres, quien habló del miedo al infierno en el siglo XVI como una virtud cristiana, misma que evitaba conductas pecaminosas o motivaba la confesión para remediarlas. Asimismo, María Concepción Lugo aportó a esta discusión su trabajo por las sendas del tumulto, una antología que reúne la existencia de diversas visiones en torno al infierno, estas enfocadas a los fines de la Iglesia como un instrumento de vigilancia y control social capaz de regular las conductas públicas y hasta privadas de los habitantes. Para terminar esa primera vertiente, que debiera encabezar la lista en realidad, menciono la obra del mundo horror, El Diablo y la Mantista, iniciada pero no terminada hacia los años 40 del siglo XX y editada por Manuel Ramos Medina en 2018. En ese trabajo, el autor reunió las misiones más importantes del diablo en las fuentes escritas del siglo XVI, crónicas y documentos de la agenda. Ojalá pudiera contarles la anécdota de cómo Borna no continuó su trabajo, ya que según el autor, el diablo se le aparecía constantemente para atormentarlo, pero esa es otra historia. La siguiente. Existe otra vertiente a considerar, la de aquellos investigadores e investigadoras que han atendido los medios y las formas empleadas por los evangelizadores para hablar del diablo y el infierno a los pueblos náhuas en textos cristianos en lenguas nativas, entre las que sobresale el náhuas por la abundancia de documentos conservados, entre quienes han puesto énfasis respecto al diablo existente entre el pensamiento occidental y mesoamericano, una de las primeras propuestas fue la de Félix Váez Porto. En Los Infraces del Diablo, hizo un análisis comparativo de la emoción del mal entre las ideas cristianas y sus repercusiones en el imaginario indígena. Otra obra por destacar es Cuernos y Colas. En esta, Alfredo López Osten y Luis Millones coordinaron una serie de reflexiones en torno al demonio en los Andes y Mesoamérica. De donde destacan, para este caso, dos trabajos además del de Berenice Alcántara. Me refiero al capítulo de Báez Jorge sobre la implantación del mal en pueblos indígenas y al de María Ágeda sobre la figura del diablo en el imaginario colectivo. Finalmente, en diversos trabajos, Berenice Alcántara ha insistido en que la traducción en términos náhuas de textos escritos e iconográficos de evangelización hizo posible la coexistencia de dos concepciones, occidental y mesoamericana, respecto a la idea del diablo infierno. De igual forma, ha hablado sobre la idea de un diablo indígena, ello porque se retomaron conceptos, símbolos y categorías del pensamiento mesoamericano. Mientras que sobre el infierno, ha propuesto la idea de un mitran infierno o mitran cristiano. En ambos casos, Berenice Alcántara ha planteado la refuncionalización e hibridación de ideas indígenas a partir de las implicaciones cristianas. Ambos fenómenos coexisten, pero sin fusionarse del todo, pues si bien alberga los tormentos del pensamiento cristiano, lo hacen bajo la acción de seres y criaturas que remiten al mundo indígena. La siguiente, por favor. Como se habrán dado cuenta, en los estudios históricos acerca del diablo y el infierno en Nueva España, que han priorizado los documentos en español de cronistas y religiosos preocupados por el carácter diabólico de las culturas indígenas, se ha propuesto un trasvase casi intacto de las ideas occidentales y cristianas en el Nuevo Mundo. Por el contrario, poca ha sido la atención, con excepción de los trabajos ya mencionados, hacia los textos cristianos en lengua nada dentro del proceso de evangelización, así como los obstáculos e innovaciones que tuvieron sus autores a poner atención no ya en las ideas sobre el diablo y el infierno, sino en las formas y los modos que creyeron más convenientes para transmitirlas. Surgen entonces las siguientes preguntas. ¿De qué manera los frailes misioneros hablaron del miedo al diablo y al infierno en los sermones de evangelización dirigidos a los pueblos náhuas? ¿Qué elementos del pensamiento náhuatl retomaron y por ende coincidieron con estos discursos? ¿Qué implicaciones sociales y morales buscó este discurso del miedo en la sociedad indígena no hispánica? La siguiente. Mi hipótesis sobre este asunto es que los frailes misioneros, junto a sus discípulos, elaboraron diversos sermones para intentar transmitir la imagen cristiana del diablo y del infierno, esto con la intención de generar miedo entre los pueblos indígenas y así lograr un mayor control de sus comportamientos, acorde con el sistema político y religioso impuesto. No obstante, en el caso de los sermones escritos en Náhuatl, la utilización de elementos del pensamiento indígena, como la lengua misma, llevó a los naturales a reconocer en los discursos a seres, lugares y acciones propias de la conmovisión misoamericana, y no tanto con el dos más cristianos. Lo anterior daría como resultado un complejo fenómeno discursivo que seguramente causó miedo, pero no de la forma esperada por los religiosos, ya que éste se habría nutrido de dos equilibrias a realidades, la occidental y la misoamericana. La siguiente. En ese sentido, el objetivo de la investigación será estudiar con qué recursos se articuló el discurso del miedo al diablo y del infierno en los sermones no hispanos escritos en Náhuatl, enfocados a la evangelización entre los pueblos indígenas durante los siglos XVI y XVIII. Particularmente, pretendo atender las características del diablo y del infierno, determinar elementos más importantes de los sermones escogidos, y examinar cuáles fueron los fines sociales y morales que pudieron perseguir dichos sermones. La siguiente. En el estudio del proceso de evangelización, poca ha sido la atención que han recibido los sermones en Náhuatl, pero esta investigación pretende usarlos como fuentes primarias en cuanto a las ideas del diablo y del infierno. Los sermones, según lo expresó Berenice Alcántara, son el conjunto de piezas de oratoria sagrada destinadas a ser declamadas por los predicadores ante los naturales, y que a través de estos sanos naturales se les presentaban y explicaban esos pasajes de la sagrada escritura y se les amonestaba además sobre materias doctrinales y morales. Aprovecho para decir que, sobre la disponibilidad de estos manuscritos inéditos, estos se encuentran en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México y han sido catalogados por el proyecto digital Sermones en Mexicano. Asimismo, hay trabajos que no solo han compilado sermones, sino que también los han traducido. Menciono por ejemplo la obra Siguen son los sermones de Dominicas, sermones escritos por Fray Bernardino de Sagún y traducidos al español por Mario Iberta Lidera. Las cintas, o por favor. ¿Cómo pretendo abordar este tema? ¿Con qué propuestas teórico-metodológicas me respalda? A reserva de futuras sugerencias y correcciones de quien acepte ser mi asesor o asesora, quisiera destacar tres aspectos cruciales. El primero y más importante es que abordaré este tema desde lo que autores como Peter Woods han llamado la historia cultural de las emociones y que podría exponer como la liberación, en este caso, del miedo de su aparente irracionalidad y universalidad y reconsiderarlo como un fenómeno cocinante entre lo biológico y lo social, prestando atención a las dimensiones históricas y culturales de dicha emoción. Siendo el miedo entonces, según lo expresó Jean de la Nouvelle, uno de los mayores estudiosos, a mi parecer, el hábito que se tiene en un grupo humano de temer a tal o cual amenaza real o imaginable. El segundo, y que tiene que ver con los sermones, es que prestaré atención al discurso del miedo como una búsqueda del estado de atrición, es decir, el actuar por temor al castigo terrenal y la condemnación al infierno. Una situación que otras autoras como Perla Chinchilla Pobre y Berta Quilaber Hidalgo han denominado retórica de las pasiones y pastoral del miedo respectivamente. Y por último, en el discurso del miedo y al infierno en textos cristianos, el miedo a náhuatl, lo consideraré como un fenómeno de individuación y transculturación por la innovación en las formas y contenidos de muchos principios, según lo abordado de la inicial cántara. No hablando ya de un fenómeno de sincretismo, sino más bien de confidencias. La siguiente, creo que ya. Sí, queda poco tiempo, pero quisiera cerrar mi participación con una anécdota que espero invita a reflexionar lo que hoy he dicho sobre la necesidad de profundizar en estos temas mediante fuentes poco tratadas como los sonores. Una historia que Fray Diego Durán refiere en su historia de vidas. Narró Durán que cierto día estaba reprendiendo a un indígena por sus malos comportamientos. Este le respondió, padre, no te espantes, pues todavía estamos en infancia. ¿Qué significaba esto? Según el Fray, un conocedor del náhuatl, este era un vocablo y metáfora que quiere decir estar en medio. Al preguntarle Durán que de qué medio se refería, el indígena le contestó que no estaban aún bien arraigados en la fe, que no me espantase de manera que aún estaban neutros, que ni bien acudían a la una ley ni a la otra, o por mejor decir que creían en Dios y que juntamente acudían a sus costumbres antiguas y ritos del demón. Y si era Durán, y esto quiso decir aquel en su abominable excusa, de que aún permanecían en medio y estaban neutros. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Ángel por esta exposición, sin duda es un tema que, bueno, comentaremos un poquito más adelante con el doctor Olivier y con el público, pero a mí me parece que es muy interesante y va a abrir unos caminos y nuevos senderos correctos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación. a cargo de Monserrat Masicidor Ortega, ella nos va a presentar los prototipos femeninos en el libro X del Códice Florentino, un acercamiento a la antigua sociedad narra de la triplano central y su colonización siglo XVI. ¿Qué es la palabra? Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que me alegra mucho que la gente gracias también al doctor Sergio Ángel por siempre estar al pendiente de nuestros procesos y por la invitación y pues muchas gracias a nuestro nivel que siempre es un privilegio estar de pieza y aprender que esté. Bueno, el estar aquí es un ejercicio nutritivo para impulsar nuestros trabajos. Espacios como el que hoy nos reúne son una valiosa oportunidad para abrir el diálogo, conocer opiniones, tomar consejos, preparar las preguntas que de otro modo son difíciles de advertir. En un caso como el mío y el de mis dos compañeros, nuestros proyectos son el inicio de un nuevo proceso en el que el germen apenas sembrado será sometido a transformaciones. Así pues, lo que ahora comparto con ustedes son apenas algunas de mis días iniciales. quisiera ponernos en contexto y compartirles brevemente lo que fue un tesis de licenciatura. Mi investigación tuvo como objetivo principal observar la figura de Daudiani y las representaciones que de ellas elaboraron en textos del siglo XVI que hoy día son consultados frecuentemente como fuentes de estudio. Pude identificar que este personaje sufrió una reconstrucción que estuvo al servicio de la empresa evangelizadora y su antigua concepción fue transformada al punto de establecer entre este equipo de mujer una analogía con la prostituta europea. Para demostrar lo anterior organizé un análisis en dos capítulos. En el primero de ellos examiné textos en el Guadalajara con los hermones, doctrinas y confesionarios creados en su mayoría durante el siglo XVI para la realización de los cifras návas de las cifras centrales mexicanas. En ellos se propusieron a los pueblos indígenas nuevos modelos de conducta y de sociabilidad en los que se condenaron prácticas y personajes de antaño como la viránica. Cabe señalar que varias de las fuentes estudiadas son documentos inéditos por lo que realicé la paleografía y la traducción al español correspondientes. Presenté la información de acuerdo a tópicos de la época asociados a la mala mujer tales como la soberbia, la vanidad, la lujuria, los conceptos de sociedad y la realidad del alma y las penas impuestas a las pecadoras en el infierno según la concepción cristiana. En el segundo capítulo yo le acabo una revisión exhaustiva de las crónicas del 116 en las que se describió la miami y la función y actividades que ésta desempeñaba en época prehispánica. En consecuencia, realicé un análisis tecnológico del vocabla miami y me acerqué a distintos horizontes que me sirvieran para alumbrar lo que esta mujer pudo haber sido desde la perspectiva de la antigua cultura en agua, tales como el calendario, las edades, las siestas de las veintenas, la sexualidad y el texto de la vida como el resultado de la comparación entre estos dos corpus o fuentes, destaque los elementos del imaginario europeo que fueron insertados en las inscripciones sobre la Uriana y propuse días de acercamiento a este personaje. En consecuencia, su feliz que la Uriana cumplió en el pasado prehispánico no se ajustaba exactamente a la representación que se construyó de ella dentro de la doctrina evangelizadora. Con todo, pude mostrar que este personaje sirvió a los padres como un modelo que pudiera enseñar a los indios adoctrinados una serie de ideas, valores y características propias del cristianismo, pero bajo términos inteligibles para ellos. Este primer trabajo me permitió observar los principales problemas que recubren las fuentes elaboradas durante el siglo XVI, en especial aquellas que han sido utilizadas como recursos privilegiados para intentar reconstruir el pasado indígena. En este sentido, me refiero particularmente a diversos manuscritos asociados al proyecto de la historia general del rey Bernardino de Sabón, siendo el Códice Florentino la versión más acabada por la que contamos. Que esta sea una de las fuentes más consultadas de es Gran Vigo. El florentino se compone de diversos elementos que ofrecen distintas informaciones. Comenzando por su propio proceso de producción, cuya duración llevó alrededor de 30 años, diversos corredores y la participación de distintos personajes distribuidos a lo largo de ese lapso del tiempo. Además, su composición en dos columnas en el cartelán y la otra lengua náhuatl, que en apariencia podrían tomarse como textos primeros cuya única diferencia es la lengua de registro. Sin embargo, son numerosos los ejemplos de que esto no es así y se trata de lecturas paralelas, más no exactas en la lengua. Asimismo, a esto debemos arribar una tercera lectura que corresponde al análisis de las imágenes incluidas y que éstas no operan como meras ilustraciones, pues varios de los elementos que las componen funcionan desde un nivel simbólico representado por los platillos a partes de grifos, colores, alusiones, propios de la cultura náhuatl. Otra de las riquezas del florentino es la gama de información que se recopiló durante la antigua sociedad, que se recopiló sobre la antigua sociedad náhuatl, distribuida en 12 libros que nos permite reconocer este abenico, esta infinidad de posibilidades para investigar y establecer preguntas sobre la historia indígena de la época prehispánica, pero sobre todo de cómo Occidente interactuó con ella y viceversa. Como lo mencioné y ustedes lo saben, esta fuente fue planeada y dirigida por Zagón, franciscano comprometido con el proyecto de cristianización de los naturales y con el combate de la ley de la tría. Sin embargo, la elaboración como tal de este material, como sucedió con la mayoría de los documentos realizados en el proceso de materialización, se debió a la participación de colaboradores indígenas de tramos. En el caso de Cruz en Morejino, también como muchos otros manuscritos de la época, estos indígenas aguas fueron educados desde muy jóvenes en el colegio de la zona de la Catedral. Esto es significativo por dos motivos, porque a pesar de haberse formado en el escenario de la conquista, los estudiantes navas pudieron mantener diversos conocimientos prehispánicos que en ocasiones plasmanan en el manuscrito en cuestión, y otras lo que hicieron fue intermezclarlos con los nuevos conocimientos provenientes de Occidente y del cristianismo que les estaban siendo enseñados en el colegio. En segundo lugar, porque estos son los pronunían en su mayoría de las élites y esta condición repercutió en su manera de concebir el mundo y concebir al resto de la sociedad así como las relaciones que establecieron. A esto debe regarse tomar en cuenta el escenario histórico en el que estaban diversos. Por tanto, ellos fueron mediadores, fueron el puente entre el viejo y el nuevo mundo, entre la cultura prehispánica y occidental, entre las antiguas creencias y los preceptos del cristianismo que estaban siendo introducidos. Ellos fueron los responsables de tratar conceptos, ideas, categorías y personajes que en ocasiones eran paralelos, pero que no pasaban distintos y aún así hallaron la forma de hacerlo en la casa. En el caso específico que yo estudié desde la Briana pudo haber sido entendida como un personaje controversial de que su representación en el argentino adquiriera un matiz muy similar al que en Europa se llevaba a las constitutas y fuera colocada como el primer pasionante femenino de la lista de malas mujeres y niños de este gobierno. El problema sobre estas descripciones contradictorias de la mujer y los femeninos que encontré en todo la Briana se extiende a otros tipos de mujeres de los que habla en el siglo XXI y particularmente en el libro Dix. Por ello me interesará analizar las formas en las que se construyeron estas representaciones. El objetivo general en mi investigación es realizar la traducción y el análisis de los fragmentos del libro Dix donde se describe a las buenas y las nuevas mujeres. Considero que existe un vacío con respecto a la traducción de estos párrafos sobre los propósitos femeninos y es pertinente mencionar que realizar una tarea de esta clase no significa únicamente trasvasar las palabras de la lengua navar al castellano. Toda traducción implica desarrollar una estrategia consciente de la distribución de los textos fuentes que toman en cuenta sus características y las del marco cultural en el documento elaborados así como los objetivos que existe el traductor en el caso de realizar una traducción que pueda ser utilizada como fuente para los estudios historicos. Este estudio tiene la intención de comprender de mejor manera las ideas sobre la mujer y lo femenino presentes en el curso de la historia. La información sobre la mujer y lo femenino que nos ofrece dicha fuente se inscribe y da cuenta de un proceso de conquista y colonización. Poner es poco en esto permitirá identificar las formas de presentar ahora en las que se instauraron los códigos cristianos y al mismo tiempo cómo los nahuas colegiales lograron adoptarse a este escenario o bien hacer frente a la imposición de los nuevos códigos que fueron impuestos. El estudio sobre las mujeres inmensas en este escenario donde se reconoce sus pertinencias ha merecido mucha atención quizá por los retos de la antigüedad de la información y sin embargo es un asunto que exige voltear la mirada y a través de él observar algunos de los impactos que en una sociedad se siguen se produciendo como categorías e ideas fundadas en el margen de la colonización. Con todo espero hacer una pequeña contribución para profundizar en la comprensión de los discursos que se crearon para inculcar una nueva visión sobre las mujeres inmensas en el proceso de cristianización. Son varios los documentos elaborados en el siglo XVI que hoy día sirven como fuente para investigar en herida de lo posible el pasado de los discursos así como el proceso de conquista y evangelización. Las formas en las que se han aprovechado estos materiales responden a las inquietudes y necesidades de momentos históricos determinados. De tal suerte los estudios han priorizado o privilegiado ciertos tópicos y algunos otros han quedado pendientes. Tal es el caso considero de la historia de las mujeres y es por eso que mi trabajo buscaré examinar la información sobre las otras nuevas imensas en el contexto de implantación del cristianismo. Mi estudio se adcribe a esos esfuerzos académicos que se cuestionan sobre el proceso de conquista y materialización y más que una revisión la motivación es refrescar las instituciones y analizar los temas pendientes. Esta relectura crítica es siempre pertinente y es considero que permite aproximarnos bajo nuevas formas a sociedades y culturas que no son hasta cierto punto lejanas por el paso del tiempo y por los diversos procesos que las reconstruyeron o que las transformaron. Esto significa un compromiso de reflexionar sobre las construcciones históricas acerca de lo femenino, las percepciones y dinámicas derivadas de esos enunciados y de las motivaciones que las generaron. El reconocer dichas implicaciones permite repensar algunas de las raíces que se reproducen de materia notoria en nuestra sociedad manifestadas como ideas y conductas respecto a las mujeres en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos acerca del sistema de la investigación y de la investigación de la investigación y de la investigación y de la investigación es una labor muy loable y que va a llegar a buen cuerpo. Bueno, continuamos con nuestra siguiente presentación la última de la mesa que queda a cargo de Carlos Roberto Galavis Sánchez quien nos va a presentar la violencia la enfermedad la miseria conoce la pobreza entre los antiguos y su transformación en la vida y su transformación en la época Bueno, antes de comenzar expresamente con mi exposición, es que el teniente mencionar que este proyecto está muy tomando forma, por lo que presentaré apenas algunos aspectos mínimos, esperando gratamente sus comentarios. Los caminos que transitamos siempre nos conducen a veredades diversas, entre unas de estas decidimos transitarlas, otras las guardamos en el pintero esperando caminarlas más adelante. Unas más se quedan siempre en el eterno desconocimiento, aunque en la grata, pero a veces desesperante inquietud. Mi tesis de licenciatura es ese camino amplio que ahora podría correr de atrás para adelante, conociendo la plenitud, pero siempre encontrando esos senderos aún escondidos entre el zacate, esperando e invitando a ser transitados. El fenómeno de la pobreza es uno de ellos. A lo largo de la investigación que desarrollé para licenciarme, me encontré continuamente con la pobreza como tópico íntimamente relacionado al grupo más igual. Una de las conclusiones a las que llegué en dicho trabajo, y quizás el que me llevó a considerarlo como un futuro problema histórico, es que dicho fenómeno era tomado como parte de la representación que hacía el grupo Pili sobre los Masehualti, para generar mecanismos de control e implantación de poder. Por supuesto, esto lo pude apreciar en un corpus que, aunque rico, se centraba apenas en doce, que no nos saliste, y la teatra utiliza, amonestaciones y oraciones para su tierra. Un buen ejemplo de ello sería la oración a Tezcatlipoca para contrarrestar la pobreza, en la que se dice, los pobres que junto a ti andan sollozando, te invoquen, te dan gritos, te buscan. Hacia ti se dirigen angustiados. A pesar de tratarse de una súplica de carácter religioso, es posible encontrar en ella los elementos que constituyen la condición sine qua non del grupo social delineado y bajo la cual se justificaba la existencia del grupo superior. Vuelvo a mi tema. La relectura de otras fuentes y el primer acercamiento a otras, hizo entender la pobreza como un aspecto común, aunque relativamente escondido, dentro de los corpus documentales relativos a los grupos naves. Además, tal como ocurre cuando tiramos de un hilo suelto, terminé por desivanar un problema bastante más amplio del que apenas se dibujaba en mi tesis de licenciatura. Así la pobreza la encontramos por doquier. Como parte de la ya mencionada representación del grupo social inferior, formando discursos históricos de legitimación política, pensemos en las migraciones de diversos grupos, tal como los mexicas cuando son llevados a Tizafo. También como un elemento que conforma la autoridad étnica, baste recordar las descripciones de los otomíes o puxtecas en el Códice Florentino, como una condición de lo primitivo, apenas bastenos un asomo a la historia de los mexicanos por sus escrituras, como parte de los discursos religiosos. Hay, en pleno, una reflexión que en esta ocasión fue fundamental para la formulación de este proyecto. El acercamiento a un corpus documental nos impone desde un principio considerar el contexto de producción del mismo, el cual en nuestro caso se suscribe a la época virulina. Partiendo de lo anterior, puede entenderse a las fuentes como un espejo de experiencias, así como de las múltiples confluencias de ideas que se dieron en la Nueva España. Ante ello, lejos de tomar mis fuentes y limpiarlas de cualquier influencia externa a lo nava, consideré volverlo parte del problema de investigación, es decir, entender la transformación que sufrió la idea nava de pobreza en una etapa relativamente temprana del dominio colonial. Esto nos permite comprender de manera un tanto más compleja los corpus documentales y así profundizar en los procesos experimentados por los indígenas en la etapa colonial y su actuar ante ellos. Las fuentes que utilizaré para penetrar en la idea de pobreza que tenían los navos antes y después de la conquista son varias. Todas pertenecen al convulso periodo del siglo XVI. Para penetrar dentro del complejo pensamiento nava en torno a la pobreza, es necesario tomar aquellas obras que llamamos de tradición indígena, siguiendo la propuesta de José Rubén Romero del Mando. Entendiendo por ello un corpus en el que, a pesar de existir ya un registro muy asimilado a la actualidad, la influencia indígena, principalmente entre el grupo dominante, es perceptible no sólo en qué se relata, sino cómo se hace y por qué se hace. Dentro de estas podemos encontrar historias crónicas o descripciones en las que el fenómeno que proponemos estudiar aparece de manera constante como un recurso que constituye parte de muy diversos discursos. También será necesario considerar obras como las llamadas crónicas de evangelización, textos elaborados por religiosos para sus hermanos de orden, y en los cuales encontramos elementos varios relativos a la vida indígena que arrojan pistas tanto del pensamiento indígena en torno a su pasado como de los mismos religiosos. Para entender los cambios en la época virreinal, contamos con una vasta documentación que sería imposible de comentar en su totalidad. Partimos del importante corpus que componen los textos de evangelización en lengua náhuatl, principalmente los franciscanos, en los cuales la pobreza de carácter material es tomada como una virtud. Otro corpus lo componen informes o relaciones dirigidos en la corona española, tales como los elaborados por el oidor Alonso de Sorita o las relaciones geográficas. Aunado a estos, podemos considerar también documentos de carácter legal en los que se denunciaban, a veces en primera persona, las condiciones de vida que tenían los indígenas. Podemos pensar en la pobreza no sólo de los estratos sociales más bajos, sino también en lo que puede entenderse como una asimilación gradual del grupo antes dominante hacia lo dominado. Por ejemplo, una denuncia que lleva a cabo un principal del pueblo de Jocotí Plan en el año 1565, que justamente se queja ante la corona de comenzar a ser pobre, de que se está creando pobre, y esto como resultado de las políticas imputadas. Dichos corpus brindan elementos para entender qué ideas se construyeron y a partir de qué lo hicieron en torno al fenómeno de la pobreza indígena en la Nueva España. ¿Pero por qué tomar a la pobreza como un objeto de estudio? Como mencioné al comienzo de esta exposición, la referencia a dicho fenómeno es relativamente común, aunque poco claro, en las fuentes escritas, que no pasó desapercibido para mí. Se presentaba de las maneras más diversas y en situaciones que claramente resultaban singulares ante mis ojos. Ello, por sí solo, era ya un problema de investigación. Encontrando pues este nuevo derrotero, me dispuse a realizar una revisión de la bibliografía relativa a este tema. Los resultados arrojados por la pesquisa es que la producción historiográfica ha sido mínima. Respecto a la época prehispánica, los trabajos suelen tratar dicho tema de manera tangencial, apenas tocando el tema como una muy escueta mención a las condiciones de vida del más igual. Lo mismo ocurre para el guiarreinato. Los trabajos tratan muy escuotamente dicho fenómeno y en ocasiones, a manera de denuncia histórica, resaltando las duras condiciones de los indígenas. Esto, sin duda, constituye otro problema, al tiempo que otro motivo por el cual realizar esta investigación. Considero que tratar el tema de la pobreza nos ayudará, en un primer momento, a entender este fenómeno como algo histórico, es decir, como algo que está sujeto a las rupturas y continuidades del mundo. Asimismo, brindará pistas para entender las singularidades culturales que se le inclinen a dicha cuestión. Dará también ocasión a pensar, desde el campo de la disciplina histórica, la complejidad de muy diversos procesos que atravesaron los pueblos indígenas en la época colonial, efectos que aún dan ecos de sí en las poblaciones actuales. Ahora bien, es importante comentar que si bien este trabajo se centrará en los elementos considerados como de carácter eidético, esto no quiere decir que el aspecto material no será tomado en consideración. Es, sin duda, fundamental entender que el mundo de las ideas está fuertemente incluido por el contexto en el que ésta se desarrolla. La ya comentada ampliación del horizonte documental me hizo reparar en que, si bien hay aspectos íntimamente relacionados con las cuestiones de carácter ideológico, es importante mirar también aquellos de carácter material que pueden estudiarse desde las relaciones de tipo económico, social y político. Pensemos, por ejemplo, en la implementación de ciertas reformas establecidas en la época virreinal, como con incremento en el tributo, así como la desaparición del pago de éste en especie. Las huellas de dichas políticas pueden estudiarse en algunas denuncias elaboradas tanto por poblaciones enteras, como principales, como por religiosos. Estos últimos, por mencionar algunos casos, en cartas dirigidas al rey, es una constante alusión a las condiciones que atraviesan los indios, que sólo comen quelites y andan en los cerros buscando su sustento. Es pues evidente considerar que tomar una vía única dejaría este trabajo incompleto. Así, considero necesario estudiar la constante retroalimentación que existe entre el mundo material y herida, siguiendo la taxonomía de por eso de vida. Para cerrar, creo que es necesario apuntar que estudiar la pobreza da cabida a pensar en problemas que apuntan a entender la complicidad existente en los cuerpos documentales. Me invitan a desenmarañar los enredos existentes en las múltiples representaciones de lo que es pobre. Inducen a atar cabos sueltos y, finalmente, nos llevan a tejer redes para profundizar en aspectos que suelen ser ignorados o dados por hecho, como es aquella historia infra, la que no está tan simple vista, la que se esconde en los recovejos de las fuentes. Por supuesto, muchos más elementos podrían ser comentados en esta breve exposición, pero como comenté en principio, es un trabajo que, aunque relativamente definido, debe reunirse para alcanzar los objetivos deseados. Encuentro, pues, ante ustedes, un espacio fundamental para el desarrollo de este, un espacio que, sin duda, lo nutrirá enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Carlos. Igual es un tema muy interesante y que siento la propuesta de mi institución. Te agradezco a los correspondientes por los temas, por las presentaciones que hicieron. Y bueno, vamos a dar paso a los comentarios de él, Dr. Guillermo Livier. Sin embargo, antes de hacerlo, voy a leer una breve sentanza de él. El Dr. Guillermo Livier es doctor en Historia por la Universidad de Toulouse, Francia, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. También ha sido investigador del CENCRA y encargado de conferencias en la... ¿Qué es lo que pasa con la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Perdón? Pues esto es la práctica de otros estudios en París. Es especialista en religiones mesoamericanas utilizando a la vez un enfoque histórico y antropológico. Entre sus líneas de investigación se puede mencionar la naturaleza de los dioses, la cacería y el sacrificio, los símbolos de poder, los animales y la adivinación. Es autor de Escapulcoca, Burgas y Metamorfosis de un dios azteca, publicado en 2004 y que tiene versiones en francés y en inglés. También es autor de Cacería, Sacrificio y Poder en Mesoamérica, Tras las Huellas de Miscoa, publicado en México en 2015, y a la búsqueda del significado del uso ritual de mandíbulas humanas y animales en Mesoamérica. Un estudio interdisciplinario lo publicó junto con Jimena Chávez Valderas y Didac Santos Guita en 2019. También ha coordinado diferentes libros colectivos, entre los cuales se pueden mencionar Símbolos de Poder en Mesoamérica, publicado en 2008, y Sacrificio Humano en la Tradición Religiosa Mesoamericana, publicado en 2010, junto con Leonardo López Ufano. Otro libro puede ser mostrado y ocultado en el arte y en los rituales y perspectivas comparativas, o mostrar y ocultar en el arte y en los rituales. Perspectivas comparativas, publicado en 2017, junto con Jofanes Neura, Adivinar para actuar, miradas comparativas sobre prácticas adivinatorias, antiguas y contemporáneas, publicado en 2009, junto con Randu Lambert, y también el catálogo de exposición del Sable, Los Desachos de la Conquista de México, en 2019, que publicó junto con Patricia de Desma Buche. Doctor, le cedo la palabra para que pueda realizar los comentarios. Sí, muchas gracias por la invitación a mi colega Sergio Ángel. Para mí es un placer, y hasta diría, bueno, en francés se llama «Bendez-Roubons», es decir, un baño de juventud. Después de estar siempre con colegas, incluso algunos más carnosos que yo, etc., me da un gusto extraordinario estar en medio de jóvenes, con los cuales además me pude identificar en cierta medida, y voy a explicar por qué, por los mismos temas que eligieron trabajar. Les voy a hablar por ahí del preclásico, cuando estudié en la Universidad de Montpellier, es decir, al principio de los años 80, imagínense. Y en aquel entonces, yo tenía, bueno, empezaba la carrera, y teníamos que elegir una clase de historia contemporánea, una de historia moderna, una de historia medieval, una de historia antigua, y en la historia medieval, había aterrizado a un profesor que se llamaba Ducey, y este tipo era especialista en teología medieval, y como la Universidad de Montpellier era muy tradicional, pensaban que era un tipo correcto, decente, etc., y no resultó que era un anarquista, que además hablaba de antropología, cosa que en la historia medieval era todo un escándalo. Y la materia que daba era la historia de los marginados en la Edad Media, otro tema que nadie trabajaba, no se trabajaba los reyes, se trabajaba la historia militar, la historia de la iglesia, pero los marginados, ¿quiénes son los marginados? Son precisamente todos esos amigos que quieren trabajar aquí, los tres compañeros, es decir, el diablo es un marginado, por supuesto, no a nivel de la provincia cristiana, gente que no está en la norma, los pobres son muchos marginados, en la Edad Media, las mujeres ni se digan. Entonces, ahí me acuerdo muy bien de esas clases que para mí fueron una fuente de inspiración, y de hecho, mis primeros trabajos que hice sobre el mundo prehispánico fueron sobre homosexuales y prostitutas, inmensas, ¿no? Esos sí que son marginados de dinero. y me dieron comentarios de temas honestos, de ciertos colegas que no han mencionado estos momentos. Entonces, me da muchísimo gusto ver que 40 años después, ¿no? haya jóvenes que se interesan por esas temáticas y también finalmente constatando que siguen siendo temas marginados en la historiografía, ¿no? El pobre de Carlos no encuentra absolutamente nada. Sobre pobreza, pareciera algo increíble, ¿no? Sobre pobreza no hay nada escrito, casi, ¿no? Sobre el diablo y las mujeres un poco más son temas un poco más adquirientes, ¿no? Sobre todo actualmente con toda la revolución de los estudios de género, etc. Y ahí otro tema que debería transversar con los tres compañeros es el problema de las fuentes, ¿no? ¿Con qué material vamos a trabajar? ¿no? Y ellos se enfrentan con mucha valentía a un poco documental que es muy difícil de estudiar porque quieren trabajar con fuentes de lenguas indígenas, ¿no? Es un náhuatl del siglo XVI, es un náhuatl como decía Berenice de Iglesia, es decir, no es un náhuatl cotidiano que quieres comer una tortilla, sí, por favor, no. Son textos muy complejos con además términos inventados por los fraynes para transmitir ideas que eran muy difíciles de entender para su auditorio indígena, en fin, es un material complejo e incluso en el caso de los sermones, pues apenas ahorita se están publicando partes de ese gran corpus, ¿no? Y entonces van a tener que trabajar incluso con manuscritos que no han sido transcritos, que no han sido traducidos, entonces ahí hay un esfuerzo de abordar un corpus muy complejo y ahí con variantes entre los tres alumnos para estudiar el guiado o para utilizar los sermones, es decir, tú estás aportando mucho el corpus documental, en el caso de la de las mujeres, ahí está más enfocado en Salmón y en los textos también en los sermones, los confesionarios y en el caso de Carlos, ahí sí tú te vas desde la arqueología, los documentos digamos de juicios, de las quejas de la gente, entonces ahí no creo que sí vas a tener que acortar un poco el corpus documental, digo, a nivel general, esa reflexión que haces sobre el aspecto material, el aspecto ideológico es muy valido, pero en el marco de una especie de maestría que no se tiene que presentar, porque nada más para la arqueología, hoy yo tengo unos colegas arqueólogos que fueron a la zona Manda a trabajar en unos sitios ahí del río Ovec, pasaron años ahí excavando casas pobretones de los alrededores del sitio, después excavaron palacios, llegaron a la brillante conclusiones que los del palacio comían mejor, estaban los huesos así, más fuertes, más altos y los pobres más chaparros y más desnutridos, pues uno dice que tantos años de trabajo para llegar a ese descubrimiento que un poco no se puede discutir, pero sí, existen trabajos así, que sí puedes utilizar, pero sí en el marco de la marxilla yo creo que tienes que apuntar un poco y como dices que por sí en las fuentes escritas tus materiales están escondidos, decías, no en las fuentes, si tienes que rastrear ahí tus materiales, entonces sí va a haber una necesidad de aportar. Otro punto que me parece muy interesante son los tres proyectos es la idea del discurso y de dónde procede el discurso, porque finalmente lo que caracterizan sus temas es que los sujetos de sus temas de investigación no hablaban como un poco y están se reflejan a través de otras voces que en general están opuestos al mismo tema de estudios, en el caso del diablo ejemplar, es el enemigo, es una visión siempre negativa y ahí te vas a enfrentar a todo el problema de la identificación con las habilidades prehispánicas y en particular a mi favorito a alguien de los partidos que bien conoces me quería trabajar un poco ese tema que es el diablo el enemigo por excelencia el malvario de la música de Zagún y después en el marco del siglo XVI además hasta incluso vas a abordar el parte del siglo XVII y algunos sermones ahí se despedirá un poco la evolución y cómo los indígenas van a reconstruir una imagen del diablo distinta a la original y ahí otro tema que tal vez puedas abordar pero no sé si las fuentes te dan es la idea de la identificación del diablo por el señor del monte eso lo ha trabajado Alfredo Salosquín y Leonardo de Zaján Montes Agrado con lo mayor y ahí hay toda una identificación en particular con claro y ahí en el florentino y eso sería la parte iconográfica que también yo creo es muy importante la primera imagen de un diablo en el florentino aparece en el libro sexto donde ves a un diablito y hay un indígena con un saunero al frente y es una una viñeta que ilustra el rezo a claro entonces ahí también hay pistas para rastrear en el caso de las mujeres en el libro décimo del florentino pues ahí todo está peor y es algo que no mencionaste en tu pequeño texto pero ¿dónde están las mujeres que escriben? ahí en todos en ninguna entonces la primera cosa y lo más importante es un discurso masculino sobre las mujeres pero las mujeres no hablan son las dudas de la historia de la historia de la historia de la historia ahí sí no tenemos las policías de desafío ¿no? de los guerrilleros ahí no hay documentos no sé había mujeres platillos tenemos algunos casos que se mencionan en las fuentes pero en el propio usted tiene pues es una voz masculina y peor tantito de religiosos ¿no? entonces eso es muy importante de un principio que no es esa barrera muy ideológica del discurso hacia las mujeres y obviamente ya lo hiciste el tesis de licencia altura hay que acudir a todo el material a medievar a las fuentes de las cuales se nutren los discursos y comparar a veces son traducciones textuales de textos antiguos por ejemplo la obra de Olmos ahí claramente copia un tratado en contra de las de las rufas españoles del siglo XV los traducen náhuatl tal cual ¿no? afortunadamente agrega pequeñas anécdotas donde aparece el libro que dice ahí con cuarta baja son muy interesantes pero son fragmentos todo lo demás es una traducción literal entonces ahí tienes todo el tema de los modelos ¿no? que se conocen de que Robinson por ejemplo para el X de todas esas listas de el buen cafetero el barco el fritero ahí si no aparece la buena la urbana ¿no? aunque en Molina tienes una entrada que dice puta honesta mucha ¿no? ahí hay una entrada en su lado en fin ahí hay todo mucho material que es muy muy complejo de analizar creo que ahí vas a poder pues si descubrir muchas cosas que no han sido estudiadas hasta ahora entonces no me voy a alargar más son temas que me parecen fascinantes los tres y eso también es una virtud ¿no? de saber escoger temas que no han sido estudiados o poco estudiados porque en el mundo actual hay una cantidad de especialistas de estudios aparte ustedes tienen las desgracias de tener algo que se llama internet que en mi época prehistórica no existía tenía que ir a la biblioteca ver los no ustedes ya flecan un botón y desaparece dos millones de entradas mujeres que están en el mundo entonces ahí todo el problema es seleccionar elegir las cosas que valen la pena y yo lo repito los felicito a los tres por haber elegido temas algunos un poco más trabajados como el diablo pero no en las fuentes que dijiste eso sí y las mujeres también si ha sido trabajado pero con un acercamiento al náhuatl que los pasos tampoco mucho y la pobreza casi no hay nada entonces felicidades por sus temas felicidades por el esfuerzo también que representa estudiar esos materiales porque no son temas fáciles mucha suerte para ellos bueno antes de continuar me gustaría estar haciendo uno de los ponentes quiere contestar o quiere decir algo para los congresos que les dice que les acaba de regresar yo conmigo bueno pues pasamos con la regla de preguntas del público si alguno de ustedes quiere participar o comentarnos bueno primero felicitar esta noche un poco que es un gran operativo ya acabaste un poco tu trabajo porque he estado participando y algo que me llamó la atención de antes que pues en una parte en el inicio dices yo no me considero creyente ni religioso pero voy a observar y eso me llama mucho la atención porque los solenos hacen mucho los historiadores pero no nos damos tanta que los historiadores por supuesto no somos creyentes a lo mejor no es una religión pero es un método y es una forma de observar el pasado o sea hay tantos que podamos descubrir cómo era ese pasado y que podemos explicárselo a las personas y luego me llamó la atención que no obstante remarca lo de Wormann que es muy interesante cómo Wormann para el estilo de sombras dice bueno ya tenía un pesar para escribir mi abuelita entonces mejor yo sé que antes escriba estas cosas y ya no va a dejar de creer y en ese sentido me surge la pregunta para ti de qué tanta ventaja o de ventaja que puede tener que te puede caer el ser creyente para analizar este tipo de fenómenos porque el ser creyente te ayuda un poco a empatizar y ser como esas posibilidades tanto de lo positivo como de lo negativo ya y con respecto a a todo ese general como bien lo señala el doctor es estamos hablando de cuestiones de discurso de concepción de construcción de imágenes y también decir eso porque en el premio de la historia también más de la historia como para en específico porque he visto muchas incluso en cuestiones de iglesias donde aparece el diablo y aparece el diablo como utilizado para transformar adaptar un nuevo sistema de interpretación y comunicarlo a un grupo que también hace un grupo uno que me gusta mucho que no tiene que ver con el un grupo para tratar de ser un poco tanto tan en uno de Coselec sobre los conceptos de amigo y enemigo y precisamente porque él dice cómo a través del tiempo esto de amigo y enemigo viene de la herencia empieza con los barras y los crees y cómo eso se va transformando hasta llegar al cristiano y el que no es cristiano y luego ya el tiempo se va a con los los entonces ven cómo un poco la metodología y cómo eso lo utiliza para entender un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo entonces muchas gracias por su pregunta la primera es que fue la ventaja a los muchachos hay una frase que me gusta mucho que dice cómo me aborren los ateos porque siempre están hablando de ellos y es chistoso ya que sigo sigo averiguando por qué estos temas me llaman la atención es el licenciatura fue sobre fantasas y la dejas sobre el diablo en un futuro a lo mejor la lloramos no sé por qué me llaman la atención estos temas pero sé que tienen una confusión cultural importante que hay que tomar en cuenta la ventaja de no ser creyente es tomarlo como una idea válida porque si pienso que si lo abordara desde otra religión a lo mejor yo podría hacerlo y probar que esas ideas están mal de la manera en la que se pueda y hablaban de esos prejuicios porque todos tenemos prejuicios mi prejuicio es no saber si este diablo que les están dando a conocer existió o no existió mi prejuicio es tenía que existir en cuanto a la idea de las imágenes en el discurso de hecho si es interesante ya que los sermones según el empezado de estudiar eran hechos en público sobre todo en los domingos en una misa y para que hubiera una mejor cohesión de lo que les estaban diciendo se utilizaban imágenes la idea es de que mientras los de mi iglesia estaban oyendo al al predicador le están viendo la imagen y entre los ojos construyendo la idea probablemente si lo utilice ya que mi idea es que Berenice Alcántara sea mi asesora si me llevo a querer la maestría y ella trabaja las ideas tan trabaja tanto las imágenes como los manuales de iglesias como actó para entonces no descarto que voy a utilizar imágenes pero sí espero que ya me vaya como que en cambio muchas gracias tenemos otra pregunta hola por felicidades también muchas gracias igual como que voy a ir citándoles algunas reflexiones que les sugiero también un texto como un poco teórico que les va a ayudar a los tres para entender cómo estas fuentes que a mí me gusta mucho es uno de Costa Quimero y que justo habla de cómo los europeos en distintos momentos fueron construyendo sistemas de traducción para para entenderse con las otras culturas con las que iban interactuando colonizando o complicando ¿no? entonces ese creo que les puede servir a los tres para Carlos me 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 llaman la atención no sé si tal vez te puedas servir porque yo sé que no hay nada o casi nada de pobreza pero no sé si te pueda servir como uno también abordar desde la teoría de los estudios de la subalternidad Y como más específicamente sobre el mesoamérica, no sé si haya como alguna reflexión que te pueda ayudar desde pensar desde el tema de la esclavitud, que igual hay un poco, como para de cierta manera pensar en ese tipo de marginados, que eran los esclavos en la sociedad prehispánica, no recuerdo ahorita quién lo tenía en la palabra. Oscar Salazar. Oscar Salazar. No sé, como también para pensar en los hombres desde los Tlacotti, y que desde ahí entres a la visión que construyeron los europeos. Y el otro comentario para Monse, porque yo también trabajo con el tema de las mujeres, es increíble, o sea, sí, como dice el doctor Cristian Ligue, o sea, ha estado completamente civilizado, y tiene como todos estos sesgos de la historiografía patriarcal, entonces pues sí es complicado, solo que no estoy tan segura de que, así como estás planteando hacer una traducción, sea cambiable para un proyecto de maestría por el tiempo. Entonces, tal vez ir buscando un poco como ciertas figuras, así como lo presentiste para la licencia final, con ciertas figuras femeninas específicas, que aparezcan mencionadas, y a partir de ahí ir construyendo los discursos, ¿no?, de cómo se habla sobre las mujeres, sobre la buena y la mala mujer, pero bueno, pues sí, eso ya también es algo que lo vayan realizando con su posible asesor. Gracias. Y después te paso una bibliografía que tal vez te... Bueno, yo primero quiero agradecer al doctor Miguel Miguel por haber aceptado participar, por las interesantes intervenciones y comentarios a los alumnos, y espero que hayas disfrutado la experiencia. Bueno, y a los tres, quiero saber nada más con una recomendación para los tres, tienen razón con lo del tiempo, en la maestría hay poco tiempo, hay muy poco tiempo. Entonces, mi recomendación general, sobre todo para Carlos y para Ángel, es acoten. Recuerden su experiencia en la licenciatura, en donde tuvieron que acotar mucho, sobre todo nos pasó con Carlos. Igual en algún momento se tocó la idea de ver un poco de cultura material para el tema de los más iguales, y al final se acotó a unos cuantos discursos. Entonces, aquí nos acotan incluso menos tiempo que la maestría. Entonces, vayan pensando todavía no, están ya oficialmente, pero vayan pensando una vez en cómo acotar tanto fuentes, como en el caso del monstruo, con los sistemas que van a desarrollar. Entonces, ninguna recomendación, muchas gracias por su presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si ya no quieran más intervenciones del público, alguna pregunta o comentario que quieran hacer, pues, tenemos por cerrar esta primera mesa. Le agradecemos al doctor Tine Monivier por haber participado, por haber le dado a mis compañeros y mi compañera palabras de aliento, y compartirnos parte de sus experiencias, que es muy importante. Muchísimas gracias por participar, y esperamos que en un año que todo placer nos podamos tener también por ahí, para que nos recibimos. A mis compañeros, les agradezco mucho por sus presentaciones, por sus exposiciones, por continuar presentándonos en estos espacios, que es muy importante para todos nosotros, para todos los compañeros y para todos los que estamos viviendo, después ustedes están escuchando estos proyectos, y es decir, ¿cómo van? Haciendo todos los proyectos. Me da mucho gusto, yo personalmente le doy un mejor deseo, y pues, el deseo de ser mejor en esta etapa, que es una bestia, ¿no? Bueno, no queda otra que es para la persona que va a hacer esta reunión, pero muchas gracias por haber participado. Esa es la de la que me viene con la ropa dilla. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. y el palo le doy las gracias a todo el público asistente por haber participado por el interés que nos queden durante esta mesa y los invitamos a continuar durante el coloquio la siguiente mesa va a ser simbolismo de la forma fantástica nos tomaremos un interés en lo que se hace para y nos tomaremos un interés en lo que se hace para muchísimas gracias y que tengan un excelente bueno, ahora sí iniciamos muy buenos días a todas y a todos agradecemos nuevamente que nos acompañen en este quinto coloquio ahora es tiempo de continuar con la mesa número 2 que lleva por nombre simbolismo de la forma fantástica en la cual escucharemos las ponencias de Julián Espíritu de la Sánchez y Jorge Alberto Reyes integrantes de este coloque seguidas por el comentario del maestro Pablo Hernández de París y finalmente se abrirá espacio para una breve ronda de preguntas del público presente sin más preámbulos abrimos esta mesa con la ponencia de Julián Espíndola titulada Más Actuado los simbolismos de la serpiente venado en los diversos sectores del cosmos mesoamericano 1200-1521 bueno, gracias gracias a todos los asistentes al profesor Sergio y les voy a comentar esta también bueno, a lo largo del tiempo las sociedades moldean su forma de ver y entender su entorno y diferentes cosas que lo conforman a partir de su cosmovisión es así que los animales han obtenido diferentes simbolismos relacionados con la tierra, el agua los montes o la sexualidad por mencionar algunos uno de estos animales son los masacoas un conjunto de animales que son mencionados por primera vez en el libro decimoprimero de la obra de Fray Bernalino el Sahagún Historia General de las Cosas de Nueva España de esta zona nos enfocaremos en dos distintos tipos de masacoas la primera una gran vibora venada que habitaba en los montes y vivía en cuevas y una segunda más pequeña de quien su carne se consideraba con propiedades afrociadas el objeto de este estudio de este proyecto se centra en los simbolismos que obtuvieron estas serpientes en los diferentes sectores del cosmos náhuatl y de otros pueblos mesoamericanos las serpientes de donde pudo haber surgido la edad de la masa cobal son dos la serpiente cornuda en técnica de México y se vea a lo largo del centro y sur del país tiene más bien de color café pero negra y en ocasiones también perduzca la segunda es la masa cuarta un agua constricto que se distribuye desde el centro de México hasta el norte de Sudamérica ambas serpientes son terrestres comparten hábitos diurnos y semi-arborriculares y viven en un hábitat boscoso y rocoso el espacio temporal que abarca la investigación será desde el comienzo del periodo postclásico Tarnío que va desde 1200 después de Cristo hasta los momentos previos de la llegada europea a Mesoamérica mientras tanto el proyecto se ubica espacialmente en la zona centro de México el primer autor que propiamente aborda el simbolismo de la mazacoa es el antropólogo estadounidense Soltax en su artículo Full Tales en Chichinas Tengo Anusol Puzzle de 1949 este estudio está enfocado en los relatos del folclor del pueblo de Chichinas Tengo y Guatemala esto es una tradición cristiana aunque toma elementos de la tradición del pueblo en este caso una mazacoata es quien seduce a Eva a esta Eva del pueblo y después la reprende por haberse dejado penetrar por el cuerpo de la serpiente y sentir clase la antropóloga especializada en temas colombianes y la modernización de Mesoamérica Luis M. Borja en su libro de Schupper y Gare publicado en 1989 se especializa en las formas en que los indígenas se involucran y manipularon los textos cristianos de labor evangelizadora y en este estudio menciona algunos relatos sobre la serpiente en el vocabulario de Anoncio de Molina y el código de San Juan así como su propiedad y la relación con lo negativo que los padres establecieron con las protuberancias en la cabeza de la serpiente en los textos paternales los misioneros escribían al diablo montando una mija o una serpiente del infierno y Borja concluye que esta característica morcológica y su asociación con los excesos sexuales terminarían vinculándola con un demonio cristiano unas décadas más tarde el historiador y el clínico Jan Kieferin en su artículo curso de Provisetos en las culturas azteca-america pro-colombina publicado en el 2000 retoma la información dada por el protomédico Francisco Hernández y de las descripciones de Zagún sobre el uso de las protuberancias de la cabeza de la serpiente como efectivos afrodisertos Eferin menciona que estas protuberancias eran poderosos afrodisertos sin embargo sus defectos eran mortales si se consumían demasiado ya que podían provocar muerte por sobreestimulación sexual y injúntia tiempo después en el 2005 la historiadora y de su americanista Belice Alcantara publica en su artículo Dragón y Mazacoa que aborda a este ser a partir del estudio un ejemplo de la conquista en agua realizado por Frank Joan Bautista la autora estudia este documento desde la neovatilización de lo cristiano en este estudio las características anatómicas del uso de su carne como codiciato y su estrecha de relaciones con el inframundo y las fuerzas fertilizantes y reproductoras de la tierra de la serpiente provocaría que la musa fue escogida y transformada a un simbolismo negativo y afín a la moral cristiana algunos años después en 2009 el historiador Manuel Moral Gamin realiza un análisis iconográfico de un conjunto roqueste en su artículo titulado Serpiente del cielo aproximación a un conjunto roqueste en el valle de la musiquita en el que estudia y explica los diferentes elementos de este conjunto roqueste el artículo el autor explica que la serpiente es una masa cual dado los rasgos como se crezca en la parte superior de su cabeza y también menciona que tiene su cuerpo distribuido un mismo que podría ser un sol y unos triángulos invertidos y entrecruzados los estudios xenográficos han sido los que más han profundizado en los posibles simbolismos prehispánicos de la masa acuada uno de ellos es el artículo de la historiadora Elisabeth Segovia Venado Serpiente y Monte de 2015 a partir del estudio geográfico de la región de Sierra Negra Cuebla Segovia explica la idea de que el cuerpo de la serpiente en la masa acuada es el cerro Coatepe que a su vez es morado del dueño del monte conocido bajo el nombre de Tepechan también señala que cuando Tepechan toma su aspecto animal lo hace en forma de serpiente y venado En años recientes el historiador Raúl Martínez publica en 2019 el artículo Tradición oral Nagua y mapas coloniales en el que menciona algunas historias de tradición oral de la masacuada y su simbolismo y papel dentro de la comunidad nagua de Santa Catalina de Acachotitlán el autor señala que en las comunidades indígenas se habla de una serpiente que vive enroscada en los cerros que protege las riquezas y les proporciona a las comunidades esas mismas siempre y cuando se le reconozca su labor y se le den ofrendas a cancha Bueno, como se observó en el anterior estado de la cuestión los trabajos han abordado el tema de la masacuada desde diversas épocas ya sea exaltando el carácter negativo que adquirió a parte de los textos disciplinares coloniales o destacando su carácter lúbrico asociación con la creatividad la riqueza entre otros temas de las investigaciones del contexto misionerical Si bien los aportes son importantes no logran establecer con satisfacción ciertos aspectos de la sequencia como su relación con el venado los diversos simbolismos que adquiere cuando aparece en los distintos sectores del cosmos y su posible utilidad frente a los rituales agrícolas y de protección solo vinculando a la masa actual con otros animales la estructura del cosmos y los rituales será posible comprender su compleja figura Esta investigación podría aportar en los siguientes aspectos En primer lugar la poca atención que se le ha dado a la unión de los animales que guardan tantos simbolismos la serpiente y el ganado ocasiona que su explicación se reduzca a un simbolismo único para cada criatura pero no con la posible explicación del libro Puede ser que la masacua se haya pensado como una criatura que simplificara significados tan poderosos dentro de la cosmovisión como lo son la fertilidad y la sexualidad la representación de la serpiente en el codice clarentino que son estas en el libro 11 nos muestra una serpiente con cuernos de venado además de otra más pequeña parecida a una culebra y un caracol que también es llamado masacua la segunda cuestión busca explicar el simbolismo de la serpiente en distintos lugares del cosmo esto arrocaría nueva información puesto que casi todas las fuentes y estudios que encontramos sobre ella lo ubican en espacios terrenales y no en otros entonces ¿qué sucede con la serpiente en el supramundo y en el inframundo? existen representaciones lógicas y relatos que vinculan a la serpiente con distintos lugares del cosmo uno de los ejemplos que mostraría la presencia de una masacua en el espacios terrenales es representada en el conjunto de este de la lanza y el de los ejemplos de la clavidad que muestra a una figura serpengida que tiene en su cabeza unos que pueden ser cuerdos y pues un disco solar que obviamente está relacionado con el supramundo o con el cielo mientras tanto la relación de la serpiente con el inframundo es más evidente en representaciones de serpientes de la lámina 12 y 30 del Códice de Madrid las serpientes allí representadas no solo tienen cuerdos sino que su morfología su tamaño que tiene son serpientes bastante grandes las hacen muy similares a la masa y además están acompañando a dioses de la lluvia y están relacionados al inframundo vale la pena mencionar esto porque lo podríamos relacionar justamente con un fenómeno meteorológico llamado serpiente de lluvia justamente se parece mucho a como una serpiente como esta masacuata está cayendo de este árbol o deslizando de este árbol al cazar su presa se suben a los hombres y la siguiente la tercera presión que quería tratar el trabajo es sobre las posibles utilidades que cumpliera la circuito dependiendo del lugar en donde se lo ubicara como ejemplo tenemos la posible serpiente que aparece en el pódice baranda que es alimentada por una persona aquí está dándole de comer esta no cuenta con cuernos pero sí con un eslabón en la cola además de un gran tamaño y características que menciona también sobre esta serpiente aquí está su eslabón o su es como esta vez pero pronto y bueno también esta cuestión de que se leen alimentos o ofrendas a la serpiente pues es mencionada varias veces en varios relatos etnográficos y también fuentes en lugar después de haber revisado las posibilidades que se dan una vez que exploramos la figura de estas serpientes y otras parecidas a otras culturas este trabajo sostiene la hipótesis de que la masacua tiene un simbolismo más amplio que lo relacionados con la sexualidad y lo terrestre y que dependerá del lugar donde aparezcan supermundo o inframundo y de las funciones que cumplir el objetivo general de nuestra investigación es contribuir al conocimiento de la simbología de la fauna de los nahuas del periodo posclásico-tanío mientras tanto los objetivos particulares serán explicar el significado que guarda la masacua al ser un híbrido entre animales con amplitud de simbolismos y funciones como lo son el renado y la serpiente explicar cómo la serpiente tuvo relación con otros sectores del cosmos nahuas que alteraran el simbolismo o por el contrario lo ampliaron y entender qué funciones cumplía para otros personajes de las historias y relatos ya fuesen humanos dioses o fuerzas o fuerzas personales y cómo pudo haber cambiado dependido del lugar en donde se ubicara para ser fíjido nuestro planteamiento teórico parte de conceptos como cosmovisión que Alfredo López define como el conjunto de sistemas articulados de sistemas ideológicos que abarcan distintos campos de un grupo social que pueden ser políticos religiosos económicos entre otros cada campo está compuesto por ideas representaciones y prácticas para comprender el simbolismo de la masa cual entre los grupos mesoamericanos nos centraremos en las ideas representaciones y prácticas que tienen que ver con los sistemas ideológicos de lo mítico lo religioso lo médico o incluso lo económico como uno de los objetivos es organizar cómo cambia el simbolismo del animal a partir de su relación con distintos espacios del cosmos es necesario señalar que para los nahuas el cosmos se conformaba en tres niveles verticales un cielo de tres espacios una superficie terrestre y un inframundo de nueve niveles todos estos creados a partir del monstruo de la tierra así cual las historias sagradas o mitos son nuestro concepto importante para la investigación para ello tomaremos la definición del mito de Nietzsche y lo define como una historia sagrada que relata un acontecimiento ocurrido en un tiempo que no vea en las que por lo general las fuerzas sobre manas y deidades son los actores principales el último concepto que guiará la investigación es simbolismo que se podría definir de manera muy general y tomando como referencia el análisis que hace el diario sobre el simbolismo como un elemento que permite revelar algo que no está presente en la experiencia sin un detalle humano se diferencia del signo porque se revela porque este ya tiene un conocimiento previo sobre ese algo sin evaluar el simbolismo que es más profundo en su significado pues el conocimiento y significación es requisito a un reflejo específico y por ejemplo nuestra propuesta métodológica que se ocupará la investigación será el método comparativo documental donde se hará una confrontación crítica de la información de las crónicas códices arqueología y etnografía que refieren a la Mazacoa o por lo menos la menciona esta comparación tiene como intención aproximarse a los simbolismos que tuvo la Mazacoa para los nahuas del postclásico también será una comparativa del simbolismo de estos ejemplos con otras tanto en la cultura en agua como en otras mesas americanas con las que compartió un fondo común de créditos muchas gracias aplausos 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 excelente trabajo Juli muchas gracias por su ponencia continuamos esta mesa con el trabajo del compañero Jorge Alberto Reyes que lleva como título el agüicio con la intención de no perder las ideas me gustaría su modo retroalimentar en este momento y luego también el compañero para más carita dejar cosas en el aire bueno si se puede si no vamos a ir bueno le deseo el comentario al maestro Pablo Hernández me hace falta su introducción entonces yo creo que se la hubiera gustando bueno el maestro Pablo Hernández que me va a comentar nuestra mesa es licenciado en historia por la guamistra palapa maestro en historia por loma y doctorante del programa de historiografía en la guamistra Cotzalco actualmente profesor de asignatura en la licenciatura de humanidades y narrativas multimedia del instituto Rosario Castellano ha participado en diversos proyectos de difusión como reproductorios digitales conferencias y programas de radio asimismo destaca su trabajo como colaborador en la realización de charlas y talleres de difusión de la historia en el bosque de Chacultececo así como encargado de la colección de objetos prehispánicos en la plataforma mediateca de Alina entre el 2016 y 2019 sus principales líneas de investigación son cosmovisión poder y política en los antiguos nahuas historiografía nacionalista e historia conceptual les cedo la palabra pues muchas gracias pero la verdad no sé qué piensen los y las demás pero están bastante interesantes en proyectos y más porque tocas a un no sé no me gustaría solo decirle animal un ser muy complejo de hecho no sé si ustedes piensan en Mazacuata les lleguen directamente algo a la misma ¿cómo llegamos a eso? esa es creo que una de las cosas que está explicando y entonces señales una serie de elementos que están relacionándose como las cuevas los montes hablas de las propiedades sexuales que tiene esta cosa de la boa también la relación que hay con la tierra y señalas que de dónde por qué habría que entender entonces con qué se relaciona y habría que tomar en cuenta una cuestión que hizo falta y que creo que por eso me apunta aquí en la otra ojección el hecho de si huacoa la mujer perdón la serpiente y ella ¿por qué una mujer y un venado pueden convivir o compartir una esencia con una serpiente y otra cuestión importante seguramente o si no lo tienes presente hablaste de mitos pero no especificaste cuatro y hay uno muy importante que creo que le va a ser la narrativa de el nacimiento de Getzalcóatl y la historia de Xinexin y Mibitzin porque bajan dos venados y se transforman en serpientes y luego dicen y ese venado es utilizado por Mishkoat para conquistar y luego en otro mito señala que toman a Xihuacoat y la utiliza para conquistar y dice y esta Xihuacoat es el venado que mataron ambos tanto el venado como la serpiente están relacionados con Xihuacoat por algo y hay una cuestión interesante pareciera ser entonces que estos dos seres están representando una totalidad tiene una característica fálica pero a la vez también tiene una característica femenina de hecho como es representado al estado del inframundo como las fauces de una serpiente o de una vara incluso en algunas otras tradiciones se llega a señalar en el caso del Ixtabai que es una mujer con la vagina dentada que es como una especie de serpiente que sale de las células bueno con respecto a esto dices que vas a ver su circulación con otros animales que no me parece más pero también habría que ver con los dioses porque los animales son la normalización de los dioses en este sentido creo yo que estás enfrentándote un problema gigantesco porque estás viendo a un ser que materializa ambas partes y luego presentaste esta cuestión del conjunto rupestre pero no dijiste o no dijiste bien si dijiste la narración ten cuidado con eso porque por ahí te pueden pegar no así como oye ¿por qué te hayas estado tan viejo para tratar de analizar algo tanto mejor o a lo mejor no es tan uno siempre encuentra cosas donde no necesariamente un poco porque está desgada recordar un animal puede representar más de un objeto un ser un animal es un conjunto y creo y creo que también tienes que tomar en cuenta entonces esta relación que hay con lo femenino con lo masculino y también con otro ser más contemporáneo que es la sirena porque la sirena en algunas partes es mitad serpiente mitad mujer igual que este es mitad serpiente y también que es el de la sirena finalmente me pareció muy acertada esta cuestión de observar las ideas las representaciones y las prácticas no sé si la comparativa te va a dar parte yo creo que te quedes en este momento solo con la y que analices y desmenuzes más los mitos todos estos usos que hay todas estas relaciones y después si te da tiempo veas una o dos comparaciones porque si no no te va a dar tiempo porque además las serpientes aparecen todos y aparecen con múltiples desde Playa Quetzalcóa pareciera que está siempre presente la Shukoa es decir un animal entonces al tecónico está que puede estar asociado a más de un dios ¿por qué? porque este tipo de animales tienen diferentes características igual que una entidad sagrada puede tener diferentes características de eso solamente nada más agradecerle el propio dioseta gracias Gracias Pablo por tus comentarios, son muy aceptados y muy amplios. Ahora, continuando con esta mesa, vamos a instalar la ponencia del compañero Jorge Alberto Reyes, que lleva como título el abuso, el simbolismo e instrumento del control social entre los habitantes de la cuenca de México durante el posclásico terreno. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por venir, pues mi título ya ha sido presentado. El abuso, entre simbolismo e instrumento de control social entre los habitantes de la cuenca de México durante el posclásico terreno. Históricamente, el miedo ha sido una herramienta utilizada por las clases gobernantes para mantener el control. El miedo se podría fomentar a través de los discursos religiosos, de la restricción a las actividades nocturnas, la propia restricción a los espacios de la periferia, e incluso de la idea de una fauna fantástica que se encarga de vigilar celosamente los caminos, las entradas de las cuevas, los bosques y las encrucijadas. Esta presentación plantea la elaboración de un trabajo de investigación cuyo fin es dar cuenta de la posibilidad del uso del abuso y su relación con las deidades acuáticas, es decir, Tlaloc, Chetibutricue y los Tlaloces, como un instrumento de la élite en agua para poder controlar las acciones de lo que más igual que y la explotación asustre en la cuenca de México durante el posclásico tardío, es decir, desde el año 1200 al 1521 después de que es. Antes de continuar con la presentación del proyecto de investigación, vale la pena preguntarse, ¿qué es el abuso? Rey Bernardino de Zagún, en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, le describe como un animal parecido a un perro, con una mano en la punta de la bola y que habitaba en los cuerpos de agua. Este ser tenía además la voluntad de ahogar a las personas que se acercaban a los lados, siendo sus principales víctimas los que codiciaban a pesca y los que portaban el jale sin merecerla. Para empezar, me gustaría señalar que ha sido una tarea difícil encontrar a otros autores que hayan tratado a profundidad el uso del abuso como una herramienta que impundiera miedo para mantener el control y la explotación acústica. Sin embargo, encontramos en primera instancia a Edward Seller, quien en su obra Las imágenes de los animales en los manuscritos mexicanos y mayas, publicada entre el año 1909 y 1910, dedica un apartado a este animal. El estudioso alemán le describe, desde la Escuela Lunar de Interpretación Mitológica y la Iconografía, como un animal acuático mandasma, una especie de monstruo acuático, brindándonos la descripción de distintos elementos de la cultura material que representan a la Wiesel, relacionándoles, desde luego, con el culto a la luna debido a su naturaleza acuática y espinosa, que en palabras del autor se trata, cito, de la imagen del astro acuoso, la luna que brilla con luz pálida. Fin de la escena. Y aunque el autor no vincula a esta criatura con el control, sí la reconoce como una entidad fantasmal, esto creo yo, en virtud de que se aparece en ciertos momentos como un fantasma y monstruosa, debido a su estado inframundano y su morfología desordenada y anormal. Otro autor que aborda este tema es Alfredo López Ossin, en su obra Augurios y Abusiones, publicada en 1969, en donde traduce del náhuatl al castellano la abusión del abuizo. Esta obra fue escrita con el fin de brindar una traducción completa del texto náhuatl y complementar de esta manera los augurios y abusiones que registró Fray Bernardino de Sabún en su extensa obra. López Ossin nos regala al final de este texto un pequeño comentario sobre la descripción antes traducida de la abuizo. En él, señala que esta criatura era la gente de los Tlalotes y de Chanchihuitricua, diosa de las aguas que tenía poder para ahogar a los navegantes. De esta manera, las víctimas eran aquellos queridos por los Tlalotes y todos aquellos que les habían ofendido. También en 1996 se publicó la obra El embrujo del lago, de Gabriel Espinosa Pinero. Este trabajo que fue escrito con la intención de conocer el lugar que ocupó el sistema lacustre en la cuenca de México, dentro de la cosmovisión náhuatl, tocando a profundidad las características físicas, ecológicas, sociales y religiosas que giran en torno al lago. En la última parte del capítulo segundo, nos relata sobre el temor de los antiguos navegantes del lago, temor que tenían por ciertos lugares donde hervía el agua. Pues en ellos, muchas veces había naufragios de las pequeñas embarcaciones o ahogamiento, todo esto debido a las fallas geológicas con las que contaba el fondo del lago. Este texto, a pesar de no estar plenamente vinculado con nuestro tema, toca una característica fundamental del actuar del aguizo, que es su capacidad para provocar alboroto en las aguas, es decir, hervir el lago, y el miedo que existía por estas zonas del lago. Y, aunque todas las aportaciones son valiosas para el tema que nos ocupa, es importante reconocer el trabajo del antropólogo Camilo Mireles, ya que es el autor que aborda con mayor profundidad la figura del aguizo. En su texto, El Aguizo, Función y simbolismo de la cosmovisión mexica, publicado en el 2012, 2011, perdón, como un texto de divulgación del boletín del seminario Emblema de Tlaloc en Mesoamérica, le plantea como un medio por el cual poder controlar a los más iguales. Describe de manera puntual las características y simbolismos de esta criatura, su hábitat, su comportamiento y sus características físicas. Además, dedica un par de párrafos para plantear la posibilidad de que la advertencia sirviera como un elemento de control para la codicia de la gente sencilla que trabajaba a los lados, poniendo también sobre la mesa que el uso del jade para los más iguales podría causarle la muerte por acción de esta criatura, aspirando, en estos importantes puntos, a conservar las distinciones sociales. Como hemos visto, la inmensa mayoría de los autores que han escrito sobre El Aguizo se han centrado en las características físicas y su simbolismo en relación a las leidades atómicas, pero no han puesto énfasis, a excepción del texto de Mireles, en que esta criatura pudo haber tenido una estrecha relación con las formas de control social de la élite tenorra. Aunque este tema sí fue planteado por Camilo Mireles, no cuenta con la profundidad necesaria para entender el uso del miedo y los intereses que pudo haber tenido el grupo Quili con el uso del Aguizo, por lo que resulta importante tener en cuenta la teoría que se ha formulado sobre los usos del miedo como una herramienta de la élite gobernante. Las preguntas que pretende responder esta investigación son, entre otras, ¿por qué el Aguizo abogaba a estas personas? Es posible imaginar el temor que los antiguos nabos sentían por este ser, pues representa uno de los tantos peligros del lado. La siguiente pregunta sería, ¿es posible que el miedo a este animal haya sido una herramienta mediante la cual se aseguraba el comportamiento de los más iguales y la explotación acústica? Y por último, ¿para qué querían infundir miedo a andar en el agua? Siguiente pregunta. Para ello, el punto de partida teórico de esta investigación es la propuesta estructuralista de Claude DeVistros, partiendo de la idea de que todo sistema se encuentra compuesto por estructuras. En este esfuerzo cognitivo por entender y ordenar el mundo, es que el miedo se inserta como una herramienta con la cual se busca la conservación y la regulación de una estructura. Esta estructura es la sociedad. Entendido de esta forma, podemos asegurar que el miedo, según Jaime Chivas de Lanz, se construye como una estructura de control y ordenamiento social que se amplia y reproduce en los diferentes niveles institucionales y de la interacción social. Pensado de este modo, conviene analizar el uso del miedo en la sociedad de estados del clásico tardío como una estructura que busca la conservación del espato cubo. En esta medida, creo que es que podemos observar la relación entre Pipiti y Masehualdi en busca siempre de mantener su marcada diferenciación social. Así pues, el miedo es una respuesta natural de protección hacia lo desconocido, aquello que puede causar daño y desapocar en la muerte. El estudio de esta emoción ha traído dos posturas fundamentales para su comprensión. La naturalista, cuya propuesta es que esta reacción es parte de un sistema natural y biológico compartido entre todo ser humano y la construccionista, cuya tesis principal es que el miedo es una construcción sociocultural. Siguiendo la propuesta construccionista que plantea Javier Echeverría, a partir de las propuestas del psicólogo Jeffrey Gray y Rafael Luna, podemos entender que el miedo es una herramienta de control social y que éste puede ser manipulado para establecer una forma de poder. En tanto a la organización social de los mexicas, encontramos dos grandes grupos, los Pipiti y los Masehualdi. El primero era el grupo en el poder que se diferenciaba entre las opilis o pilis de linaje, Tecpilis o funcionarios del Tecpan y Cuauquilis, Masehualdis, que habían ascendido al poder por méritos en la guerra. Ellos gozaban de los mayores privilegios dentro de la rígida estructura social, acaparaban todos los cargos importantes dentro de la sociedad mexica. De esto, Víctor Castilla Fárregas menciona que en esta élite gobernante se localizaba la posibilidad, cito, de propiedad privada de la tierra y artículos especiales y que no sólo estaban exentos de pagos de tributo y del trabajo abrícola, sino que podían llegar a ser tributados y disfrutar del servicio de otra gente. Lo que sería, en palabras de Frédéric Katz, la base para la creación y la consolidación de la nobleza. Por su parte, el grupo Masehualdis, podemos decir de manera muy general que se trata de la gente como rodeada de carencias, aquella que trabajaba la tierra de los calpulis y que realizaba los trabajos más cotidianos como la agricultura, la pesca, la obtención de sal y la caza de aves. Como señala Carlos Roberto Gálavis, el común denominador para el Masehuali era vivir en la pobreza, la cual puede caracterizarse por la constante hambruna, la suciedad, la mala calidad o la ausencia de indumentaria y o sus pobres viviendas. Para entender mejor la organización social de los mexicas, Arturo Monzón, en su texto El Calpulis en la organización social de los Tenochca, señala la existencia de un calpulis llamado Huiznáhuac, cuyos pobladores eran señores, en palabras del autor, y además contaba con un calmeja y tenían el oficio de la pesca. Estas características nos permiten observar que Micho Calpulis era importante, según el autor, por la presencia de un calmeja, pues no todos lo tenían. Por lo tanto, no sería extraño que este grupo dedicado a la pesca usara como método de contención a la figura de la Ruiznáhuac, para asegurar que los Masehualti no acapararan la pesca. También, en la cuarta lámina del Códice Arturini, podemos observar cómo se le otorga a los mexicas la flecha, el arco y la reta. Estos atributos nos permiten pensar en las características del población guerrero y pescador. Así pues, podemos entender que la pesca era una actividad ligada con el activo linaje de los Pipiti. Una vez expuesto nuestro punto de partida teórico, es importante señalar que se utilizará el método de investigación comparativo, mediante el cual se desarrollará la investigación con la confrontación crítica de fuentes documentales, como es la información de las crónicas, códices, etnografía y arqueología, para aproximarme a los simbolismos que los Navos pudieron atribuir. Así pues, propongo la hipótesis de que el actor de la Ruiznáhuac estaba plenamente ligado con los intereses de la élite gobernante y con el mantenimiento de las distinciones sociales. El hecho de que la Ruiznáhuac escoja como víctimas a personas que por dejales sin merecerlo, nos deja entrever que estas advertencias se tratan de una estrategia de control para que mediante el miedo de perder la vida, las personas más iguales tengan comportamientos que no transgredan el orden social. Además, la existencia de un cal público cuya principal actividad es la pesca y el hecho de que el pueblo tenorsca sea pescador nos permite observar que la regulación de esta actividad por parte del Estado se ve reflejado en una de las formas con las que el abuso atrapa a sus víctimas, que es la policía portapés. El objetivo general de esta investigación es aportar conocimientos sobre el simbolismo de la fauna fantástica en Mesoamérica y el control social en la sociedad temática. Del mismo modo, se espera cumplir con los siguientes objetivos particulares. El primero, profundizar en el simbolismo del abuso a partir de su relación con las leidades acuáticas y con los discursos de control social de los tiquitos. El segundo, profundizar en los usos del miedo entre los activos navos. El tercero, conocer las formas de regulación de las actividades acústres, es decir, la navegación, la pesca, el comercio, la agricultura, etc. Y el último, la importancia de las divisiones sociales reguladas desde la cosmovisión por una criatura fantástica. Finalmente, pensar en que este ser fantástico funcionó como una herramienta para impundir el miedo podría ayudarnos a conocer su uso como un agente de control social establecido por las élites navas. Por lo que, considerar esta posibilidad y pensar al abuso como una estrategia de control mediante el miedo generaría conocimiento nuevo para el estudio de las sociedades navas de los lagos de la Cueca de México, el control sobre las actividades económicas acústres, la importancia de las divisiones sociales en los navos del postclásico y el simbolismo de navas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chavos. Podemos decir que el abuso que es la horca pero... Yo decía que era el chupacado. No digo porque está en el mar y está huyendo los yates de esta gente con la gente que anda. Bueno, una cuestión interesante es que me gusta como el enfoque que le estás dando pero hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que consideren que el miedo solo es una construcción desde arriba para abajo y que no ha... Y hay dos niveles de control social si bien el control social puede ser horizontal y vertical también hay un control social en el proceso. Entonces si bien está destinado para los no sé cuáles también para los para los pipitín. Recuerden ustedes que incluso es muy chistoso porque luego los pipitín cuando están hablando incluso de castigos hablan de ellos. Se les olvida mucho antes los masegueros. Uno ve el mendocino y están castigando pipitín a pipitín y es como bueno y los masegueros. Entonces creo que es un buen punto de partida pero no te cierres a la posibilidad que también estén hablando para los principales y que no necesariamente sea algo creado desde arriba sino que venga de un consenso no sé si cultural o social y que después ellos van a tratar de controlar y apropiar. ¿Por qué? Hay una cuestión interesante entre chalchihuita y pesca. La pesca y el chalchihuita son los tesoros y los tesoros de este ser que están vigilando las aguas y el plan. Y claro lo que está asociado con los planos y el agüizo creo yo por el ejemplo. El agüizo sea como una de las normalizaciones de chalchihuita como una de estas entidades que se utiliza. Me parece que está muy bien analizarlo como este conjunto de significados y en ese sentido quisiera también hacerte pues como una invitación a los dos a pensarlo con Don Miguel como Jorge a pensar antes de desarrollar todo su trabajo o a la parte de ser un esquema de relaciones a mí me ha acertado mucho. Pones en el centro de la guiza y luego empiezas a ver qué otros seres están relacionando y luego tratar de explicar esa podemos decir que es un esquema semántico como todo eso está contenido en ese ser y tratar de explicar por qué en tu caso sobre el emprendimiento control social que pase cuál es el tipo y cómo se va a relacionar. Señalas que hay que esta cuestión de asegurar un comportamiento y ahí entonces la pregunta es ¿están tratando de asegurar el comportamiento porque ese comportamiento se les está saliendo de control o más bien o al revés ¿no? que está tan bien ordenado que necesitan reiterar el comportamiento. Y me llamó la atención que dices que impundir miedo al lago y esa es una gran pregunta de Diego que es una gran pregunta porque es una sociedad que vive en el lago ¿no? Porque también hay miedo al lago y a la tierra o sea entonces hay que tratar de entender por qué se estructuran esas formas de impundir miedo a ciertas cosas con las que convives cotidianamente bajo ese sentido entonces considerar si el miedo es construcción de un grupo específico sería mi pregunta y es si considerar que es un grupo específico o bien es ese grupo específico que trata de controlar su significado y su forma de ejercerlo otra cosa que estuvo ausente y que creo que es muy importante ¿a dónde iban los que morían cuando se los comían y eso es muy importante porque no era cualquier bueno se los llevaba a Tlalocan y llevárselos a Tlalocan implicaba una cuestión de diferenciación social así fuera de más igual bueno no sé si social o espiritual o anírica no sé cómo llamarlo así fuera más igual o Tlalocan te llevaba al Tlalocan por eso me hace ruido un poco esto del control social sí pero entonces ¿qué pasa si yo como más igual quiero ir a Tlalocan con mucha chiquita y me voy a comer en abuizos ¿no? entonces ya como que se descontrola por eso digo que están viviendo como punto de partida pero hay otras cosas que una cuestión importante que pasa también cuando señala López Ozti creo que es un poco la solución que hacemos los corregadores en el campo cuando nos llega a salir esto es que no todo es coherente también existe la diferencia pero dentro de todo eso también hay que explicarlo por qué existen estas cosas que podrían para nosotros no ser coherentes o salirse de ese esquema y finalmente felicitarles a los dos la verdad es que son bueno ahora tienen un problema porque voy a estar molestándose en sus trabajos y me dejen leer como finalizar y me parece que tienen muy buenos puntos de partida se meten en cuestiones muy complejas también porque no están tan figuras creo que tiene que ver también con esta cuestión de a veces no hay tantas referencias obvias a veces pues los intereses son distintos y a veces pues es en el caso de en por mi parte todos no se siquiera así bueno no hubo respuestas de los ponentes pero es tiempo de abrir una breve ronda de preguntas del público presente ¿alguien quiere participar? quisiera participar con la presentación de la visotus me emocioné porque mi tesis también fue sobre la miedo de la contra nava y me gusta la primera parte de la cuarta para entender cómo funciona este miedo a la visotus supongo que tienes que entender primero qué es el aviso o fue un fantasma o fue un monstruo pero yo pienso que tú dar una definición de qué fue este cambia la forma de cómo se viene el miedo a este porque no es el mismo en ese sentido me gustaría preguntarte sobre estamos hablando de una creación del dinero en las patronas del auto que fue creado para tener este miedo con su momento de control o como dijo Pablo el uso de poder que están haciendo los pipijins sobre una realidad ya existente cómo se aprovechan de esta realidad esa es la primera parte de que estás aproximando la segunda pregunta es es sobre qué papel prueban los master walking en este fenómeno aceptan la condición de hay que tener el miedo es decir somos seres miedosos en el hecho de que hay un discurso de poder que hay que tener el miedo a los isotrus ya que para hacer mi participación compartir que yo planteé en el momento es el miedo no es un determinante de las relaciones políticos sociales económicas religiosas de la sociedad pero si tiene una influencia en cuanto a las relaciones sociales y políticas lo importante aquí es ver desde donde toma se cuenta el miedo es un discurso de poder o más bien es la coparticipación de todos tanto de Filis y más de Wallet en esta realidad que pudiéramos asemejarlo con el concepto de cosmovisión y de cómo funciona la evolución nada más y felicitarme por el tema del minuto bueno Sabún lo describe perfectamente y empieza como un animalillo entonces por eso que yo tomé esta descripción como un animal un animal que existió o que existe o un animal que para los náhuac existe y existe entonces yo yo lo que creo es que como bien mencionaba hace un rato que la élite tomó esta figura de la hueso que ya estaba ahí ya estaba ahí falta ver de dónde llegó pero ya estaba ahí como precisamente un instrumento no es que haya sido creado por con ese mí sino que adquirió estos simbolismos estos simbolismos y pues fue adquiriendo estas características que que le dieron pues el ser un animal un poco temido en el lago porque pues yo creo que a donde quiera que vayas a todos nos da miedo morir entonces a donde sea que vayas al final pues siempre hay que cuidar la vida cuidamos nuestra vida y por último qué papel ocuparon los maceguales o qué cultura tenían ante el miedo cuando me están enfrentando mis fuentes que la verdad mi única fuente hasta ahorita ha sido Sabun porque es el único que le describe y es en unas cuantas páginas me encontraba que Sabun y la traducción de lo que decía que la forma que les daba de cierta manera miedo era la forma en que eran encontrar los cuerpos los cuerpos se habían encontrado sin ojos sin uñas y con y con moledones con muchos moledones y además de que el abuso al tomar a sus presas las ahogaban las ahogaban se les llevaba dice la traducción de lo que Sostin a su caverna a donde vivía entonces yo creo que fue un miedo pues más que a ir al platóca porque yo creo que los nados estaban felices de ir al platóca un miedo a pues a morir de esa manera pero ya sería así no tienes que encontrar de dónde tiene porque posiblemente podrías bastrearlo hasta el infinito y otra cosa que se me olvidó ¿qué otros animales o seres hacen lo mismo que porque si hay como otros que tienen como elementos parecidos entonces ver como a lo mejor es como este ser que materializa en el abuso algo que representa a otros seres tenemos una pregunta por allá todo sí bueno muy buenas tardes yo lo quiero comentarle a los dos compañeros y me parece interesante la temática la temática que quieren abordar sin embargo o sea yo lo digo muy humildemente pero no siento un problema un problema de investigación de gran escalar o sea me parece que hay muchas líneas muchos caminos para recorrer pero que deben acotar o sea estamos en una tesis licenciatura que los compañeros una tesis licenciatura implica que no está una tesis doctoral donde ustedes deben demostrar determinadas formas de trabajar que maneja la técnica entonces cuidado específicamente en el caso que tú decías de la UISO o sea ya aparte están trabajando con la traducción magnífica que hizo el doctor Pedro López-Austin en torno a la historia general pero mi pregunta y mi comentario me preguntó es que tienen que entrar al Náhuatl o sea indudablemente los dos tienen que entrar al Náhuatl me parece que eso es algo más que evidente pero mi punto y es un comentario de muy buena voluntad o sea no es para criticar es falta el problema de investigación el tema hermoso fantástico maravilloso nos abre falta leer algunos textos de la antropología muchos textos de la antropología falta ver no solamente textos en México falta ver textos en Francia falta ver textos en Estados Unidos pero vuelvo a decir si no hay una descripción de problemas que es lo que están aportando una descripción no acá es una investigación yo solamente los felicito gracias gracias no tengo alguna respuesta este está aquí sí este sí encontré otro otro animal que tenía esta característica de involuntar las aguas era precisamente una serpiente que en la descripción de no recuerdo el nombre pero en la descripción del Bernardino después del abuso es la serpiente que sigue es el animal que sigue y es una serpiente que tenía también esta habilidad de acotar el agua y si no me recuerdo también de ahogar a otras personas pero eso ya me queda muchas gracias una pregunta más o se van a dar meses estamos en el tiempo pues bueno rápidamente por favor este sí también como para los dos compañeros este también me parece muy interesante creo que en ambos casos pueden empezar a a dar el hilo del problema pensando en cómo los navas se están relacionando con ciertas habilidades que como dice Pablo son la la igualización de ciertos dioses pero que representan un tipo de de poder o de divinidad en específico y que por ejemplo en los dos casos son naturas muy conectadas con el agua que también tienen su relación con la tierra ¿qué representa la relación con el agua? desde hablando de deidades ¿no? hasta hablando de los ciclos los ciclos de la vida los ciclos del este calendario porque hay una cuestión yo creo muy vinculada no no solo con el miedo sino con el ciclo de la vida que no creo que tenía la misma idea de ni de la vida ni de la muerte que tenemos nosotros entonces tal vez empezar a pensar cómo ellos y eso hay mucho trabajador del doctor Robert Sorskin cómo hay esta vinculación con estos ciclos que también están representados por el ciclo del agua por el ciclo este de la de la de las cosechas por distintos calendarios y hay mucha referencia al tema del agua ambas figuras están conectadas con eso o sea como a lo mejor cambiar un poco el panorama en dónde se vinculan con estos dos animalitos y ahí qué relación tienen porque ellos más bien se relacionaban desde una concepción simbólica ¿no? tienen que para encontrar su problema tienen que pensar desde la visión simbólica de estos dos personajes en la conmovisión y en la sociedad ¿no? ok se ve solo para que lo vayan reflexionando si es como un poco abstracto para que reflexione sobre esa parte muchas gracias al público asistente por sus comentarios estamos un poco ya sobre la hora para terminar antes de dar por cerrada la mesa es necesario entregarle a los compañeros participantes y al comentarista sus constancias gracias gracias la primera conferencia es para hoy en estilo de la Sánchez aplausos y al comentarista el maestro Pablo Hernández así vamos a concluir esta mesa muchas gracias a los participantes muchas gracias a los asistentes por su atención no se vayan por favor quédense sigue la presentación de los editoriales nuevamente por favor de su atención gracias en mi parte los cursos introducción a la cultura náhuatl panorama general del México antiguo y el seminario taller especializado fuentes y temas de cultura náhuatl que es el apitreón de este coloquio entre sus artículos más recientes se encuentran en los abismos del infierno la conquista y la salvación de las almas de los indios en las obras de tesuzono chimalpán e iscrizóchip publicado en 2022 en el libro 500 años de la conquista de México resistencias y apropiaciones coordinado por Valeria Añón y en coautoría con la doctora Clementina Batco el protagonismo de Texcoco en la conquista a través del ente de Fernando de Alba y Iscrizóchip publicado en el mismo año en estudios de historia novespana número 66 es editor del libro cuatro obras históricas de Fernando de Alba y Iscrizóchip edición basada en los manuscritos autógrafos de tu códice chimalpán publicado por la UAM en 2021 que además va a ser una de las obras presentadas y los proyectos de investigación que desarrolla actualmente están enfocados en las instituciones educativas femininas entre los antiguos nahuas y el personaje de la chichigua profesor la palabra es suya antes me gustaría perdón nada más recordarles que por favor silencien los celulares para evitar mis reacciones durante nuestras presentaciones adelante profesor buenas tardes si lo oyen bien muchas gracias Norma por la presentación estoy muy contento de que esté tan lleno este lugar ya lo que los temas nahuas siguen siendo taquilleros y además tenemos invitados de lujo entonces me da mucho gusto que los estudiantes estén escuchando hablar a los profesores que están reconocidos que tenemos hoy y me da mucho gusto compartir la mesa con ellos además con mi profesor José Rubén con él con Clementina que ya siempre viene a este evento y siempre nos ayuda con la crítica así fuerte dura para que vayan sintiendo que la tesis y con Carlos además me da mucho gusto eso también a Carlos me dirigí la tesis ya se recibió como licenciado y me da mucho gusto ahora presentar una obra en donde él es autor junto con Clementina entonces les agradezco mucho que me dejen presentar su libro La justicia entre los nahuas en el México antiguo además me emociona mucho presentar este libro por dos razones en primer lugar porque el libro tiene en mente a un profesor muy querido también de la facultad de filosofía y letras el doctor el profesor Víctor Castillo Farreras que falleció hace un poco uno de los mejores traductores de lengua náhuatl que no teníamos y amigablemente se nos fue pero bueno está aquí en el hilo presente lo tienen en mente los autores porque además se refleja en el hilo al final hay una nómina bastante amplia de castigos y de delitos y se hacen traducciones del náhuatl entonces está ahí el autor por otra parte me emociona porque es un tema aunque sí se ha trabajado es un tema en realidad que se ha trabajado de manera agencial y generalmente en breves trabajos no existe la gran obra al respecto y entonces es un tema muy interesante que seguramente se convertirá en un obligado en la clase de introducción a la cultura náhuatl junto con el trabajo que más adelante se va a presentar del doctor José Rubén Romero bueno entonces muchas gracias por permitirme presentar el libro voy a comenzar a leer unas páginas que redacté al respecto y para no extenderla hacia una mesa voy a comenzar el trabajo que voy a presentar fue publicado hace apenas unas semanas por la editoría Tirano Blanc que fue fundada en 1938 y se especializa en historia del derecho en América Latina es un texto pequeño de 72 páginas más un breve glosario de términos nahuas y un apéndice de 7 cuadros que consignan las listas de delitos y castigos que se pueden obtener de un conjunto de obras de tradición indígena la escritura aunque es estrictamente académica y está firmemente apoyada en un robusto aparato crítico es amable con el público al que está dirigido y permite una lectura ágil y américa cualidad que se ve favorecida por la inclusión de una docena de imágenes que son puntualmente analizadas el libro el libro posee muchas virtudes cuenta con una estructura pertinente y viene inmanada en tres capítulos se incluye un estado de la cuestión minucioso y actualizado y las decisiones teórico metodológicas que se toman para abordar el tema son sensatas y están apoyadas en una rigurosa crítica de fuentes que permite a los autores rescatar la tradición indígena respecto a la justicia en crónicas coloniales en las palabras introductorias Eventina y Carlos ponderan la originalidad de su trabajo al señalar que aunque múltiples especialistas se habían acercado al tema nunca se había focalizado la justicia como el centro de una investigación contextualizada en el periodo prehispano como dicen los autores asimismo marcan los alcances de su trabajo pues explican que al referirse al México antiguo hacen alusión específicamente al periodo en el que México-Tenochtitlan se convirtió en el centro político de mayor poder en la cuenca y también se incluye información sobre Texcoco que fue su aliado y otro centro político al que se refieren las fuentes con profusión en este sentido reconocen los autores que queda pendiente la tarea por ejemplo de contrastar las divergencias de la organización social y la justicia entre ambos pueblos hegemónicos y al mismo tiempo extender el estudio a otras unidades políticas relevantes como Chalco y Xochimilco o incluso como Tlacopan que a pesar de haber formado parte de la Ex-Cantratología de Triple Alianza es frecuentemente olvidado en las fuentes y por lo tanto se desconoce su organización política mucho de su organización política no obstante el aspecto más relevante de las palabras introductorias es la explicación desde la perspectiva de la cual abordarán el tema en este aspecto son fundamentales dos planteamientos en primer lugar Clementina y Carlos señalan que en términos generales la justicia puede ser entendida como un fenómeno que constituye parte de las relaciones sociales, políticas, económicas de un pueblo su estudio permite indagar en el funcionamiento de las instituciones que lo regulan y en su desarrollo a lo largo del tiempo sin embargo acotan los autores responder a la pregunta ¿qué es justicia? es un asunto sumamente complejo pues se debe considerar la influencia de la cultura en la cual nos desarrollamos los espacios donde crecemos nuestra posición social y la historia personal y colectiva dice Clementina y Carlos esto quiere decir que el significado de justicia no es universal sino que se encuentra inmerso en las circunstancias particulares del grupo humano en el que se analiza en este sentido proponen dejar abierto el concepto para caracterizarlo en función de los elementos de tradición indígena rastreables en las fuentes en segundo lugar Clementina y Carlos son conscientes de que la información registrada en las crónicas y códices está condicionada por múltiples factores de tal forma que en ella no está registrado lo que realmente fue la justicia entre los nahuas sino una multiplicidad de representaciones de ella incluidos los notorios silencios que deben ser cuidadosamente analizados en el primer capítulo titulado la justicia entre los nahuas del altiplano central una revisión crítica los autores hacen un detallado repaso historiográfico por los principales trabajos que han abordado de manera directa o tangencial el tema de la justicia el capítulo está claramente ordenado en tres apartados que respetan tanto las diversas perspectivas de análisis como el orden cronológico del debate en el primero llamado el inicio del debate sobre la impartición de justicia revisan los trabajos pioneros desarrollados a finales del siglo XIX por los antropólogos Luis Morgan y Adolfo Vandelier bajo el enfoque del evolucionismo unilineal luego pasan revista por la visión organizista de la sociedad mexica de el heredito mexicano Manuel Orozco y Guerra y finalmente llegan al trabajo del funista alemán Josef Karl del segundo apartado del primer capítulo titulado los nuevos paradigmas de la explicación sobre la justicia del siglo XX destaca su análisis de la constitución real de México Tenochtitlan de Alfredo López Ossi Clementina y Carlos ponderan que las principales virtudes del libro que ya es todo un clásico fue poner énfasis en el conocimiento de la sociedad mexica a partir del estudio de los textos en náhuatl así como vincular el orden jurídico con el orden cósmico y plantear que la sociedad mexica no era igualitaria sino que los derechos se obtenían conforme a los méritos asimismo revisan el texto de José Manuel Alcalá Hernández llamado la Organización Judicial en el pueblo azteca y el de Justo Monsur Escandón titulado Organización Política y Derecho Azteca ambos elaborados desde el enfoque del derecho cierran este inciso mencionando los aportes de Susangelo desde la corriente de la llamada nueva filología aunque en realidad la autora centra sus esfuerzos en la transformación del derecho mexica en el contexto colonial finalmente en el tercer apartado del primer capítulo Clementina y Carlos hacen una revisión de los principales trabajos sobre la justicia realizados en el siglo XXI destaca la tesis de derecho de Carlos Miguel Arreola quien se aventura a proponer un término náhuatl para la justicia también también comentan en el libro la estera la silla individuos de estado de instituciones jurídicas náhuas de Carlos Brockman desde la antropología jurídica que desde la antropología jurídica plantea la posibilidad de estudiar los aparatos jurídicos como vía para entender el sistema de valores y órdenes normativos náhuas finalmente analizan el texto la idea de justicia en el México prehispánico de la historiadora Laura Ibarra García y el artículo elaborado por la propia Clementina en coautoría con Maribel Aguilar Aguilar quien realiza críticamente la figura de Néstor Walcoyal a Colmizli como modelo de justicia prehispánica después de este recorrido historiográfico los autores llegan a la conclusión de que es necesario repensar las interpretaciones y estrategias de análisis que han seguido desde el siglo XIX hasta el presente para colocar nuevamente el énfasis en los problemas epistemológicos que no pueden ser correctamente valorados sin poner en contexto el corpus documental del que abrevan aquí se nota la influencia también del mundo Forman en las propuestas de los autores esta es la labor que desarrollan en los capítulos en el capítulo 2 titulado la justicia en la historiografía no hispana de tradición indígena para ello Clementina y Carlos aprovechan la importante categoría acuñada por José Rubén Romero Galván para clasificar la producción historiográfica tanto escrita como pictográfica del contexto colonial los autores explican la relevancia de conceptos como recuerdo memoria registro transmisión selección jerarquización y soporte en la propuesta del investigador mexicano por su parte para hablar del corpus de obras de tradición indígena en el que se registra información referente a la justicia y exponer sus problemas de abordaje aprovechan los aportes realizados por Miguel Pastrana quien clasifica las obras como códices coloniales crónicas de tradición indígena historiografía de recopilación de la tradición indígena y obras para historiográficas es decir aquellas que no reúnen todas las características de las obras que tenían la intención de historiar los autores sintetizan algunos de los problemas que representan estos trabajos para acercarnos al conocimiento de la justicia entre los nahuas como la articulación de las narrativas a partir del esquema cristiano de la historia universal la terminología europea empleada y los intereses y objetivos particulares de cada autor que modelaron las representaciones acerca del pasado e imponen limitantes al momento de reconstruir los sistemas conceptos e instituciones de justicia de la sociedad nahuas el último capítulo la justicia en la sociedad nahuas es el más revelador del libro para abordar el tema que Valentina y Carlos rastrean los rasgos esenciales sobre la concepción de justicia en las múltiples representaciones del pasado que ofrece su corpus documental uno de ellos es la justicia es que la justicia es reguladora de las prácticas y relaciones sociales a partir de las instituciones jurídicas que funcionaban como entes supervisores de la sociedad en este caso fue todo un acierto que los autores tomaran en cuenta el sistema de creencias mesoamericano para llegar a la conclusión de que la justicia era necesaria para actuar en contra de lo anormal es decir de aquello que se sale en el orden cósmico y para formar y sancionar a los sujetos con el fin de restablecer el equilibrio social para explicar cómo operaba la justicia los autores inician por definir qué se debe entender por sociedad y cuál fue la relevancia de su principal componente el placard o la persona aunque placard aparece en los vocabularios como hombre del señor que en el fin y en el cabo señalan que algunas de las descripciones permiten deducir que la idea de persona se construyó tomando en consideración el comportamiento y las relaciones entre individuos dinámica que demandaba cierto equilibrio cierto grado de equilibrio en este sentido se puede observar que la sociedad fue conseguida como un cuerpo humano cuya salud dependía de la regulación de las entidades anímicas a partir de los trabajos etnográficos realizados por Catering en la montaña de Guerrero los autores explican que para el funcionamiento de las relaciones sociales en el grupo doméstico era fundamental la circulación del técnico o trabajo lo cual se lograba a través del chicagualismo o fuerza el esfuerzo colectivo a través del trabajo generaba un principio de reciprocidad entre los integrantes de la comunidad que se venían mutuamente beneficiados por el trabajo de los demás este funcionamiento se proyectaba en macro a toda la ciudad otro punto importante en su votaje es la división entre grupos sociales entre PILIS y Masehuales que también tiene que ver con la regulación de los derechos que se tienen finalmente los autores analizan el campo de acción de la justicia a través de tres tipos de delitos que atentan contra el equilibrio social el primero es el primer grupo delitos contra sí mismos como la borrachera la homosexualidad o el travestismo para esto ocupan algunas imágenes ¿puedes pasarlo así? analizan algunas de las imágenes que tenemos en los códices respecto al tema delitos contra la unidad doméstica como el abiterio el incesto el aborto como es el Códice Finaxin Códice Mendoza el Códice Florentino y se representan esos delitos y delitos contra otros individuos como el robo el homicidio la estafa y la violación ¿cómo deben ser interpretados los castigos a estos delitos y qué nos dice cada uno de ellos acerca de la forma de proceder la justicia? son asuntos que he dejado en el tintero para que cada quien pueda descubrir a través de la lectura directa del hilo La justicia entre los nahuas en el México antiguo muchas gracias Gracias profesor que sí nos dejó explicados que bueno el fraile aquí nos hizo ya queremos leerlo de este libro que asegura se convertirá en un clásico y muy necesario en las bibliotecas que se especialicen en su edificio brevemente brevemente no sé si los autores quisieran comentar algo respecto a lo que mencionó el doctor Sergio Ángel no pues nada más agradecer las palabras gracias respecto al texto y pues invitar al público a leer obviamente y muy interesante me gustaría también mencionar que la mesa pues se compone de la presentación de tres tipos de obras que es la edición de fuentes una investigación propiamente y un libro de divulgación que es el que se va a presentar ahorita y ambos con sus diferentes características se hacen necesarias para nosotros como los estudiantes pero también ya como investigadores o como ya practicantes de nuestra licenciatura el libro de la doctora Clementina y de licenciado Carlos está a la venta aquí afuera al igual que el libro del doctor José Rubén Romero el doctor Sergio Ángel lo podrá conseguir sin ningún problema en las librerías de la BAN o en el libro entonces no hay ningún problema pero bueno adelante inclusive tiene un juego con tarjeta y esta oportunidad bueno la siguiente presentación será sobre el libro Introducción a la Cultura Náhuatl prehispánica de la autoría del doctor José Rubén Romero y esta presentación estará a cargo de nuestra profesora la doctora Clementina Paco voy a presentarla brevemente la profesora ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México especializándose en estudios sobre las crónicas no hispanas de tradición indígena desde 2013 es profesora investigadora titular de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia centro en el que dirige el proyecto Crónicas No Hispanas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México asimismo imparte los cursos de Mesoamérica en el Colegio de Historia de la Facultad de la Universidad de la Universidad y es profesora titular de la línea de investigación La Representación del Indio en Crónicas Códices y Manuscritos No Hispanos siglo XVI-XVII en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH recientemente en el 2021 ha publicado su libro Las Mujeres en el México Antiguo las que hilan legitiman y renuevan bajo el sello del Fondo Editorial de Nuevo León así como los libros colectivos en el 2022 Cacao la planta que transita los tiempos a través de la colaboración editorial entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano del Gobierno de México y el INAT estrechando lazos perspectivas multidisciplinarias sobre el Estado de México editado por el Colegio Mexiquense AC La Conquista de México la versión Texcocana con pendo histórico de los Reyes de Texcoco de Fernando de Álvarez Pizzo publicado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México y por supuesto su último libro titulado La Justicia entre los Nahuas en el México Antiguo por la editorial Tirán Lo Blanc presentado por el doctor y tengo autoridad y tengo autoridad como licenciado Carlos Calas Profesora le cedo la palabra Muchísimas gracias Norma Buenas tardes a todos a todas a todes es para mí un verdadero placer estar nuevamente en este evento que ya se ha compartido en una parte de la tradición de las facultades de la filosofía y letras y de nuestro Colegio de Historia avanzado por el doctor Sergio Ángel quiero agradecer no solamente habernos invitado a ser parte sino también felicitarte lo que genera este vínculo que se genera con los estudiantes con los profesores en una actividad académica que también es formativa y eso es lo que nos reúne como a través que muchísimas felicidades y gracias esta tarde tengo el enorme placer de presentar el maravilloso libro Introducción a la cultura náhuatl prehispánica cuyo autor es el doctor José Javier Romero Vallán sinónimo de autoridad reconocimiento y licencia quienes han sido estudiantes del doctor no podemos negar su generosidad académica su merecido lugar como maestro de muchas generaciones tanto en la licenciatura como en el cobrado de nuestra universidad pero si ustedes me permiten el doctor no solo se ha destacado a lo largo de décadas tanto en nuestro país como en el exterior por sus valiosas investigaciones y aportes a la historiografía no hispana de tradición indígena que curiosamente como ya lo señaló el doctor Sergio Ángel concepto el cual él apunió desde el año 2000 sino que él ha llevado su labor docente y de investigación a otro plano al humano con su empatía y compromiso por todo lo anterior expresado y mucho más es para mí un enorme honor como su alumna presentar con ustedes una de sus recientes obras porque son dos las que el doctor en este momento y bajo el Instituto de Investigaciones Históricas tenemos el placer de leerlo desde su institución Romero Galván nos cautiva ya que reflexiona sobre la noción de cultura vaya problema en el cual nos ha metido en estos primeros años así casi de manera casual o natural nos guía a pensar o repensar este concepto tan utilizado y vaculeado para interesarnos en examinar lo que el investigador alemán por Kirchho en 1943 denominó o propuso mejor dicho como la superaria cultural mesoamericana de esta forma esta introducción se convierte para él la lectura en una necesaria y básica entrada para abordar y explicar los problemas que se enfrenta el especialista mesoamericano con las diferentes áreas que conforman mesoamérica su cronología y las dos fronteras que la deliria así este arranque tan poderoso desde lo conceptual hasta la ubicación temporoespacial nos permite adentrarnos de manera amable con su siempre destacada pluma pero firme y riguroso y torno al conocimiento esplayado su primera parte titulada la historia prehispánica de los nahuas ordenada en tres apartados Tula los mexicas migración y primeros años de vida tenoshca y el último el estendor y la caída de México tenoshica en esta primera parte se explican los sucesos eliminares que ocurrieron de la trascendental Tola en Chico deteniéndose en puntos referenciales y enigmáticos como su origen su particular arquitectura sus gobernantes así como la trágica caída de este centro solo quiero detenerme en resaltar como el doctor explica la maravillosa historia del Toguello ¿por qué elegí detenerme en esto? no pienso en nada no pienso en nada no, porque los que no saben del Toguello saben porque lo tienen simplemente porque las narraciones con las que contamos sobre la caída de la capital corteta no solo son complejas desde la perspectiva simbólica sino por los peculiares corpus documentales he aquí como se ve o se percibe la cocina y como cocina Romero Galdar es decir como explica sin confundir o marear a los lectores en detalles es decir qué significaron estos hechos cómo interpelar a estas fuentes que fueron elaboradas en el periodo no recado con una brillante destreza metodológica nos permite comprender la importancia de Tula para los mexicas el porqué de su presencia siempre latente tanto en las nociones de poder como en la legitimidad en la capital de México seguidamente examina un tema que ha sido objeto durante décadas de debates discusiones y propuestas la denominada migración mexica tema que sin lugar a duda sigue hoy en día llamando la atención de numerosos estudios sobre los primeros años de asentamiento Trenoshka también el doctor traza de manera amena una serie de distintas variables sobre los hechos ocurridos su asentamiento en Chacuntepec el derrotero por Tizapán Puluacán la propia fundación de Tenochtitlan sus vínculos con otros centros competidores como Azcapuzalco y su famosa guerra o con Texcoco y Tateloico quiero advertir que maravillosamente el hilo narrativo nunca se pierde tampoco cae o redunda en un relato lineal y mecánico lo cual lamentablemente prima en muchos otros trabajos del medio sino que de manera clara concisa e insisto erudita permite al lector notar que la tarea que se está realizando explica conlleva no solo experiencia y conocimiento en la materia sino la lucidez de ejercitar y ejecutar de manera magistral la pluma no para lucirse sino para comprender hasta aquí esta sección podría ser en sí un texto pero no Romero Galabán cambia el tono quizás a breve o quizás no pero es claro y sugiero para dar inicio a la segunda parte titulada Las instituciones nahuas Las instituciones nahuas formula de esta manera otro texto quiero y debo ser explícita en esta segunda parte uno percibe como lectora un estudio pormenorizado en el cual se amniza aún más en el análisis claramente la primera sección cumplió la función de contextualizarnos en tiempo espacio y problemas y así ya sintiéndonos cómodos el doctor Romero arremete con toda conciencia a abordar la economía la sociedad y política la religión la educación la escultura y por último las artes nuevamente se enfrenta a entablar una apuesta sobre problemáticas no menores sino complejas tanto en su estudio como en el proceso de examen aquí se debe este giro casi provocativo sobre las instituciones nahuas puedo intuir que responde intereses no nuevos del doctor a preocupaciones que durante décadas él ha tratado de abonar de manera fructífera y elocuente quizás debido a su curiosidad innata a inquietudes o incomodidades intelectuales que aún hoy en día sigue manifestando y plasmando tanto en este libro como en sus clases o conferencias magistrales sin embargo quiero advertir que tras esta segunda sección hay evidentemente un juego de seducción ya que el tema de las instituciones nahuas ha despertado un interés casi obsesivo no solo en los especialistas sino en el público en general me gustaría enfatizar que precisamente por lo delicado de estos temas en estos apartados sobresale exquisitamente el uso y crítica de fuentes por ejemplo la segunda parte de Hernán Cortés Bernal Díaz del Castillo Fray Toribio de Benavente Fray de Agudrán las relaciones geográficas documentación del Archivo General de la Nación el coice Mendoza los hubos trató y recopilados por Fray Bernalino de Saúl así como su magna obra La Historia General de las Cosas de la Nueva España y el coice Florentino el coice Chimal Popoca Fray Andrés de Olmos Alonso de Solita y Fray Alonso de Molina por citar algunos De esta forma se conjuga de manera magistral una narrativa clara pero basada en el anterior citado corpus el cual por cierto es de distinta naturaleza e intencionalidad Asimismo me parece importante destacar como el doctor Romero Balbar no solo nos acerca a comprender estas complejas instituciones sino que aprovecha esta oportunidad para que el lector conozca las posibles traducciones tanto de las nominaciones de las distintas clases de tierra así como de los cargos en el estamento superior e inferior en esta sociedad como la tenozca donde claramente se plasmaba un orden jerárquico e inamovible sin lugar a duda la decisión de acercarla al lector esas traducciones es un acierto porque nos exhibe la riqueza de la lengua náhuatl y la trama que implica traducir conociendo el contexto y la historia es decir sin negar la distancia el hiato entre la letra y su traducción ya que considero que esta última la traducción opera en sí misma como un rescate y una operación de sentido sobre la última la letra acompañando o y gustarando este libro se cuenta con imágenes fotos mapas y cuadros que permiten no solo visualizar las representaciones de escenas de distintas índoles esta es otra excelente decisión ya que el lector puede detenerse a ver esas láminas o detalles de ellas o en el caso de las mapas contar con una referencia geográfica para ubicar los centros aludidos así como la que actualmente subsumida cuenta de México por la gran metrópolis latinoamericana en la cual vivimos en su cierre uno se evoca nuevamente a pensar sobre la noción de México es decir ese viviente diálogo que establece entre su introducción y sus consideraciones finales los cuales transmiten una serie de preocupaciones sobre los temas tocados a lo largo de la obra por último me gustaría expresar una reflexión sobre el texto en general y sus virtudes en primer lugar como prácticamente posee una estructura o plan maestro de exposición es decir como paso a paso pensado este libro para un ideal lector esto no es un detalle de hecho ya que traza una idea o problema mayor el cual se va abriendo o desmenuzando en sus temas en segundo lugar no teme exponer las carencias o ausencias a los cuerpos documentales habría que recordárselo más a mucha gente sobre algunos temas y resuelve el meollo a través de distintas posibilidades o caminos a recordar en tercer lugar ¿por qué leer este libro? este interrogante está siempre latente en el aire mi respuesta mi simple respuesta a ello sería porque no contamos con un texto de estas características que esté pensado y articulado tanto para el lector levo o no ya esto en sí mismo nos exhibe el valor intrínseco de esta nueva propuesta editorial me queda por último agradecer la invitación a presentar este maravilloso libro e invitarnos a leerlo desde su inicio hasta el final seguramente su lectura nos llevará a un mundo del cual hay mucho que decir muchísimas felicidades gracias gracias profesora y comparto con usted la delicia que le escucharon en sus clases y la delicia que es leerlo es increíble y viene dispuesto por la doctora que me imagina doctor José Rubén Romero no sé si tenga algunas palabras para lo que acaba de mencionar la doctora me veo un poco confundido entre el halago y la envidia envidia porque escuchar a Sergio Ángel y escuchar y percatarme de las circunstancias en las que estamos un coloquio muy fructífero que se debe precisamente a el empeño de Sergio Ángel eso le provoca una gran gran y el halago bueno que siento que de verdad no es para esa modestia no creo merecer las palabras tan elogiosas que Cristina ha expresado respecto de esta obra mía que es una obra yo que largamente acariciada he de decirles que es el fruto de 21 años de docencia durante 21 años yo fui el titular además la única asignatura en la que soy definitivo yo concursé con esa definitividad de la facultad es introducción a la cultura que revé directamente de su fundador que fue el doctor León Cortilla que nunca concursó por esa definitividad y durante 21 años di esa clase o sea que durante 21 años pues yo como se dice he variado la manera perdiz vendí cuentas a los asuntos hasta que ya finalmente yo consideré que ya no era bueno que me entrevistara ahí y ya me hice ahondado y ya y dieron otros colegas míos más sabientes más estudiosos con más capacidad de hacerse cargo de esa situación pero yo estaba en deuda con ustedes con los alumnos así exacto con la misma universidad que ha dado la oportunidad de dar esa clase yo estaba en deuda de producir algo que que sirviera de algo y de eso salió esta introducción a la cultura de la cultura yo también quiero decir algo porque le doy la gracia ahora la introducción a la cultura náhuatl y como se dan cuenta de una gran responsabilidad y desde luego preguntaba un momento Clementina ¿por qué leer este texto? pues porque lo van a tener que leer en la clase de la cultura que no hay en agua ya es un texto que está incluido en el programa que ya presenté para el siguiente semestre va a ser el primer texto que se tenga que reseñar para que los jóvenes y todos que entren a la clase sepan a qué se van a enfrentar a lo largo de dos semestres como está dividido el programa que además quisiera mencionar que está dividido en una clásica formación antropológica que ve los temas primero de manera diacrónica en el tiempo y posteriormente de manera sincrónica a partir de temas así sigue estructurada la clase de introducción a la cultura náhuatl ¿por qué? porque ha sido pertinente las bases que se han puesto y sirve para dar un curso general que es sumamente útil pero quienes hemos heredado esta responsabilidad de dar una clase tan importante tenemos la obligación de estar siempre actualizando la información siempre viviendo temas que son irrelevantes en el momento en que se están dando las clases entonces frecuentemente estamos tratando de hacer eso y pues ya nos tocará rendir cuentas a nosotros también de qué es lo que hemos hecho con la clase pero también estos eventos y el seminario de fuentes y temas de cultura náhuatl intentan revitalizar mantener siempre vital la clase de introducción a la cultura náhuatl entonces hasta acá no se nos va a dar la mezcla gracias a los pues vamos a cerrar estas presentaciones con broche de oro el doctor José Rubén Romero estará a cargo de presentar la edición del doctor Sergio Ángel sobre cuatro obras históricas de Fernando de Álvarez Guizóchil edición basada en los manuscritos originales del coice Chimalpán las tres obras llevan sello de garantía que son de calidad eso eso es indudable sé que no necesita la presentación está en su casa está con sus alumnos pero es necesario para el nuevo protocolo el doctor José Rubén Romero Galván nació en la Ciudad de México es licenciado en Historia por la UNAM institución en la que también concluyó la maestría en la misma disciplina obtuvo el diploma de estudios especializados en Antropología y el doctorado en Etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París desde 1975 es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas se ha especializado en Historia y Cultura en Agua así como en Historiografía no Hispana en el campo de la docencia inició sus actividades en 1972 ya varias generaciones que pasamos por sus clases fue profesor en la Universidad Iberoamericana y desde 1976 en la Facultad de la Filosofía y Letras ha dirigido seminarios en el postgrado en Historia de la UNAM y en otras universidades como la Universidad Autónoma de Querétaro la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad de Guanajuato ha sido profesor invitado en la Escuela Nacional de Cárquez en la Escuela Práctica de Altos Estudios AMPA en París y en el Departamento de Letras de la Universidad de Montreal en 2015 le fue otorgado el Premio Universidad Nacional de Docencia en Humanidades entre sus publicaciones destacan la octava relación de Chimalpáin Los Privilegios Perdidos Hernando Alvarado Jesús Somo Textos y Contextos de una Crónica en coautoría la edición de la obra de Fray Diego de Durán para Cien de México coordinó Historiografía de Tradición Ingenierta Volumen I de la Obra Historiografía Mexicana y Reflejos de Americanidad que apareció recientemente en coautoría con Elisa Vargas Lugo así como Historiografía Indígena en el Altiplano Novozpan profesor bienvenido les cedo la palabra para que lo escuchemos con atención antes antes de comenzar brevemente habrán recibido una postal como esta ¿Vamos? ¿Vamos? Tiene aquí un código QR en el cual ustedes son muy muchos este es un instrumento de conocimiento ustedes que consultan lo que hay aquí dentro de estas abanitas se van a sorprender sea una ventana maravillosa hacia páginas de bibliotecas en el mundo diferentes ediciones de cosas es de verdad un instrumento maravilloso a través de esto se pueden consultar los originales de Raíl Evo Durán los originales de Códice de Provisión se pueden consultar libros diccionarios en fin, se los recomiendo es de mi amigo más tú de no que una persona que ha hecho mucho por el conocimiento del maravilloso a través de la información me lo paso ahora a hacerme cargo de la revista de que me encomendaron para esta mañana la edición crítica de obras originales es la feliz resultante de una muy larga tradición cuyos orígenes se encuentran en los trabajos que realizaban los sabios de la biblioteca de la economía quienes lograron poner a punto las obras homéricas con base en las distintas versiones de que disponían por lo tanto hicieron destacados estudiosos medievales quienes dedicaron sus afanes para establecer con cuidado los textos físicos el trabajo que realiza quien se aplica a preparar la edición de una obra tiene como base la cuidadosa transcripción de los originales resolviendo los múltiples problemas que plantea el primer reto es lograr la transcripción correcta del escrito con grafías antiguas también es necesario poner atención en los arcaísmos y rarezas que ofrecen los manuscritos provenientes de otras épocas en las que el uso del lenguaje era en verdad distinto al actual y se debe tener la sensibilidad necesaria para decidir cuando es pertinente la inclusión de alguna nota aclaratoria que permita al lector acceder a una mejor comprensión de la obra que se le ofrece en ocasiones será necesaria la revisión de textos cuyo contenido se relaciona con el de los originales que se preparan a fin de comentar similitudes y diferencias se trata en suma de un trabajo que requiere de sumo cuidado tanto como de gran sensibilidad las tareas que requiere la visión de obras antiguas de obras antiguas de ningún modo deben ser consideradas vanas pues su finalidad es ofrecer ofrecer a futuros lectores los elementos adecuados para penetrar mejor el texto y el dado poniéndolos en circunstancias de 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 ser mejor aprovechados los textos y hacerlo de la mejor manera para ello es necesario además de los ya mencionados conocimientos de los usos de lenguaje que corresponden a tiempo entre los los creadores originales saber de las circunstancias históricas que rodearon al autor y a la obra que escribió respecto de los estudios no se trata de modo alguno de un pano de spiegue de ingenio y en visión se busca ante todo que el aprovechamiento del texto y la construcción se resuelva en las mejores condiciones van a citar algunos de los trabajos que en este ámbito han brindado los mejores frutos en nuestro México ya desde siglo XIX hubo ediciones de obras históricas entre las que destacan las que Carlos Mariano Bustamante realizó de distintas obras por ejemplo del libro XII de la historia general de las cosas de la España o bien de aquella otra de aquella otra edición que hizo Rodolfo Iberra de la Clónica Mexicana de la Clónica Mexicana y el Clónica Ramírez del siglo XX proviene de la que realizó Edmundo Borna en la historia general de las Indias de José de Acosta cuyo escrito y productorio constituye un hito en las tareas de edición de fuentes pues indudablemente es un verdadero ejemplo de lo que debe ser el estudio de una obra histórica desde la más clara perspectiva historiográfica Sergio Ángel Galicia nos ofrece la edición de las cuatro emociones históricas de Fernando de Alba y su historia y los originales forman parte del mal llamado Policicicamano la obra de este Clónica Texcocano había llamado la atención de los estudiosos desde la misma época nobispana en la que su importancia fue reconocida al ser aprovechada por algunos autores de obras en las que se daba cuenta del pasado prehispánico de estas regiones así como al ser incluida sucesivamente en las importantes colecciones de Carlos de Següenza y Gómbora y Lorenzo de Alba Las copias de que fueron objeto a los manuscritos originales de las mismas provienen del mismo siglo XVIII y quedaron incluidas en repositorios diversos Sin embargo los originales integrados a uno de los dos colímeres encodernados del citado Policicamano en el siglo XIX fueron a parar a la biblioteca de la Sociedad Unida de Londres gracias a que aquí parógicamente el nombre de este personaje lo lleva a un instituto de investigación a que José María Luis Mora los intercambiara por ejemplares de una edición de los textos míticos en aquella biblioteca y desde entonces quedaron apartados de los ojos de los estudiosos interesados hasta que en la década de los ochenta del siglo pasado fue cuando se hizo pública su existencia finalmente el gobierno de México los adquirió cuando fueron puestos a la venta a una casa de jibastas los jineses que actualmente están a resguardo en la biblioteca del Museo Nacional izquierdo las obras distintas han sido objeto de diversas posiciones la primera de ellas la veremos a los Kimbo quien las integró en México en 1848 posteriormente en 1891 en 1892 en 1892 Andrés de Chaveo a través de la Secretaría del Comité la sacó a la luz con anotaciones de esta edición salieron dos facsiles una en 1952 y la otra en 1965 finalmente entre 1975 y 1977 aparecieron dos volúmenes en dos volúmenes las obras del cronista Piscocano esta edición fue el fruto de un cuidadoso trabajo del mundo O'Gorman y el seminario que habían formado con alumnos de la Universidad de Iberoamericana por supuesto O'Gorman no tuvo a la pista los originales que estaban en Londres y de quien nadie tenía noticias su edición salió de las varias copias entre las que destacan las que en el siglo XVIII realizaron Roberto Boturini y Antonio León de Gama esta edición se destaca por el cuidado con el que se preparó y la riqueza que ofrece en su estudio y productorio en la petición documental todos estos pormenores no escaparon a la adhesión de Sergio Ángel Vázquez y Galicia que nos entrega la primera edición la primera edición de las cuatro obras históricas de Fernando de Ángel Estresol según los originales autógrafos contenidos en la Códice de Chimantán a la relevancia de ello que ello representa perdón se suma el estudio introductorio en el que Sergio Ángel se aplica a diversos aspectos de la obra de Tercocano que en verdad son relevantes es decir que el estudio es fascinadamente brillante las preguntas que Sergio Ángel Galicia suelte en su aprecioso estudio introductorio a las cuatro obras son a todas luces fundamentales para penetrar y comprender los textos del historiador de Tercocano las respuestas que el obra da a las mismas permiten impulsionar con paso seguro en el universo historiográfico de ese historio y su obra las primeras conciernen al autor y a la naturaleza de sus obras mismas que se resuelven en la primera parte del estudio introductorio en la segunda parte del mismo Sergio Ángel Vázquez se aplica a dar cuenta del devenir de los originales de la realización de sus traslados así como de sus ediciones y para concluir con la explicación de las características de las que reparó a partir de los presentales autógrafos de las crónicas en cuestión el concepto de un autor aunque se trata cuando se trata de penetrar y comprender para mejor aprovechar sus obras no es en absoluto cuestión para la vida significa acercarse a aquellos episodios de su existencia que rodearon la elaboración de sus obras y que de algún modo permite comprender mejor la manera como enfrentó las tareas de su existencia tanto como descubrir la forma en que procedió cuando construyó sus narraciones esta cuestión es con todo la más relevante pues conlleva la necesidad de responder a preguntas virtuales que tienen que ver en primer lugar con las pretensiones que el autor abrigó al componer sus trabajos con lo que se resuelve el asunto que concierne a los temas que aborda pues estos están en relación con los objetivos que busca satisfacer y en segundo lugar se trata de descubrir la manera como el autor procedió para resolver cada uno de los temas que se le puso abordar la respuesta a estas preguntas que el economista se planteó está popularmente titulada con la manera como procedió para satisfacerlas en este reunión concebiente a Escrizó y su obra el estudio que ofrece Sergio Ángel Vázquez deja el lector satisfecho en la medida en que aborda mesuradamente la biografía de Fernando de Álvarez Escrizó de Itamotaer y de Juan Más los espectros para tratar abundantemente lo que corresponde a la naturaleza misma de las obras históricas en este campo la primera cuestión en la que Sergio Ángel se aplica corresponde a las fuentes respecto de ellas aborda su recopilación manérico y crítica poniéndonos frente a la riqueza de los elementos que dispuso el autor para la composición de sus trabajos así como a la manera como enfrentó la naturaleza de cada uno de ellos de la mano de Sergio Ángel de Sergio Ángel Vázquez descubrimos por supuesto la riqueza de las fuentes que el compromiso de Escocano se llevó para comprender sus obras así como la manera en que el autor las hizo objeto de sus temas se trata pues de la cuidadosa construcción de tan de obras que permitieron el cristólogo la sólida elaboración de sus obras históricas así vemos que la denominación del objeto de estudio fue para el autor el primer elemento que le permitió la adecuada selección de puentes y tareas de sus historias en la conformación de este elemento de puentes según los demuestros de Sergio Ángel Vázquez y Sergio Ángel tomó en cuenta tomó en consideración su procedencia esto es las circunstancias de sus particulares elaboraciones para finalmente evaluar su pertinencia de cara a la construcción de las obras que pretendía elaborar esta primera parte del estudio que ofrece Sergio Ángel Vázquez concluye con varios de los jugosos con varios muy jugosos apartados a través de los cuales se incluye aquí el doctor aquí el golej en las circunstancias que enfrentaron tanto el actor parte de un grupo formado por las enlugas del activo del pismo así como a otros sectores de la sociedad entre los que debemos contar señaladamente a los descendientes de los estadores y señores pobladores todos ellos o los indígenas y criólogos afectados por las políticas puestas en marcha por Felipe II tendientes a recuperar las preocupativas reales que habían sido concedidas a estos grupos en tanto los indígenas tolgados como reconocimiento de su participación en la conquista y en el proceso de construcción del régimen y la verdad ambos sectores y los sectores descendientes de los indígenas y los indígenas vieron con dolor y desasociado la situación en la que asumían las políticas reales entre los descendientes de los antiguos hombres indígenas hubo algunos que respondieron a tantos circunstancias con la estructura de historias en las que nadaban con orgullo los porcentores del pasado glorioso de su grupo y de aquellos tiempos en los que sus padres de abuelos habían gobernado y discutido entre progativas innumerables entre tales indígenas se encontró Fernando de Álvarez y Xochitl esta pertenencia así como de la respuesta que a tal situación ofrece este de un ministro y chocas da cuenta de manera cuidadosa y certera de Dios Ángel Vázquez en esta parte de su la segunda parte de su introducción ofrece a lector el elemento de un cuestionable valor la historia de los originales las copias de las que con objeto así como las ediciones que de ellos se conocen colocan al lector ante la manera como en diferentes momentos fueron recibidas y consumidas aprovechadas las obras autorizadas de Tescojo todo ello tiene particular interés pues introduce a quien se acerca a las aportaciones de Sergio Ángel Vázquez a interesantes episodios de la historia internacional de México y de aquella que se vio más allá de sus fronteras así mismo nos lleva a reflexionar sobre las relaciones sobre las razones y sin razones de la permanencia en otros países de diversos documentos y numerosas obras de arte de nuestro país reconocidos como patrimonio nacional cierra esta segunda parte la cuidadosa explicación de la manera como nuestro colega procedió en la dedicada tarea de transmitir las obras de la historia importante con ello nos muestra con señaladas caridades didácticas que nos marca pautas para el procedimiento de casos familiares no me resta sin felicidad Sergio Ángel Vázquez de Galicia por la edición que ha hecho de las cuatro obras históricas del Fernando de Álvarez de Fosio ha destacado aquello que ya hace mucho tiempo dejábamos conocer la versión de la obra de la propia de la historia de la historia de la historia saliendo de la historia a principios de la historia muchas felicidades muchas felicidades muchas gracias profesor doctor Zajardo no sé si quiera decir muy bien únicamente decir que ya estamos un poquito atrasados pero si no quiero dejar pasar que me siento muy alargado por las palabras de mi profesor él ha seguido mi trayectoria desde hace muchísimo tiempo y también está esperado de todos los años que he trabajado en el Fernando de Álvarez de Sórchid hasta que por fin se pudieron conseguir los autógrafos y se pudo trabajar en todas sus palabras se las agradezco mucho y es un placer que usted haya comentado en la edición muchas gracias profesor para nuestra ronda de preguntas muy breve también nos acompaña el historiador el licenciado en historia Carlos Roberto Galavis les voy a leer brevemente su semblanza y darles la palabra a ustedes es licenciado en historia por la facultad de filosofía y letras de la UNAM ayudante de profesores en la licenciatura en historia del seminario de investigación mundo indígena de la época prehispánica a la colonial su tesis la representación la representación de los más igual en los discursos náhuatl de poder surgió del seminario temas y fuentes de cultura náhuatl y como ya lo mencioné anteriormente ya creo que has participado en todos ¿casi en todos? casi en todos bueno brevemente no sé si alguien quisiera adelante yo hago muy rápido en realidad es una pregunta es invitar a las personas si bien aquí hablaron sobre el texto del doctor Rubén pero se dirigieron nada más a los alumnos pero creo que esto no se queda en la universidad es un texto que va más allá de la universidad si uno está interesado en entender el mundo indígena es fácil es innecesario y porque está dividido en estas dos secciones creo que tiene que ver con la estructura que ya lo decían de sus dos cursos en realidad si ustedes constan que esté equivo están comprando el curso de 21 años de trabajo y vale mucho la pena porque revisan la primera parte pueden completar con las lecturas que nos ponen de su experiencia la segunda parte y básicamente no hay que tomar un curso de la universidad entonces creo que vale muchísimo la primera parte si claro ya lo dijo la profesora que es para expertos y no expertos esto ya es básico y aparte sé cuando con muy poco sobras de este tipo y que son muy muy valiosas alguna o algún otro comentario hacia nuestros autores y presentadores no? ok bueno pues entonces muchísimas gracias a todos los asistentes por supuesto a nuestros presentadores recuerden que los libros están a la venta aquí afuera y les invitamos a todos y todas que nos acompañen a la última mesa de este coloquio que será comienzo en breve que lleva por título diosas plumas y seres extraños que además es la doctora Clementina que lo va a comentar entonces seguiremos escuchando la ley entrego las contras económico y hay otras a la crónica de esos dos ojos entonces hay puesta aquí afuera gracias 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 buenas tardes vamos a dar inicio a la última mesa del quinto coloquio de fuentes y temas de cultura Nahual les agradecemos mucho por estar aquí presentes ya en la recta final de este evento como les mencionó Norma anteriormente esta es la mesa 3 que se titula diosas plumas y seres extraños que está a cargo de Analia de Jesús Finales de Villán Gemma Rosales Cruz y Carolina Sur Díaz Rosco en la cual les va a comentar sus trabajos a la doctora Gemma Navarro nada más para mencionar que me parece que Gemma y Carolina son las hijas de yatesistas del doctor Sergio Ángel y Analia es alumna del seminario Fuentes y Sistemas de Comunidad Nahual y de las compañeras fueron alumnas de nuestra mesa y bueno vamos a dar inicio a probar a tener 15 minutos para el sumer y posteriormente la doctora que me enseñaba a comentar los trabajos y bueno voy a dar breve lectura a la doctora que aunque ya no se me ha dicho ya ok o sea ya ya ok ok vamos a dar inicio a la ponencia Guerras y Plumas el simbolismo de Cuartos y Marley Navarro 1502-1520 de Analia de Jesús y Marley Buenas tardes antes que nada quiero agradecer a los asistentes de este coloquio por estar aquí pero en especial a los dos de Sanchez Vázquez Galicia por darme la oportunidad de formar parte de este evento por segunda ocasión el año pasado participé en el coloquio como alumna del seminario con la ponencia el carácter simbólico del arte sumario análisis de los seis objetos que sobreviste sin embargo luego de los comentarios que sugieron de aquella ponencia y de la retroalimentación que he recibido por parte del doctor Vázquez y otros profesores el proyecto se ha ido modificando siguiente la ponencia en la presentación pueden observar seis piezas del arte plumario que son el penacho el escudo del cánido el chicasolico y chimali de fondo naranja el chicasolico y chimali de reja verde el huecho y chimali el escudo hecho por el pez el servidor y el tapacaliz estos son las tres piezas que se había trabajado originalmente la razón por la que se elegí y el tema es porque el arte plumario me parece muy llamativo visualmente no obstante después me percacé de que su importancia va más allá del escudo así en el transcurso de este año determiné enfocar mi estudio en los cuatro chimali siguiente que son los que están viendo en pantalla ya que abordar a los seis objetos haría de mi trabajo algo sumamente extenso a lo largo de la presente ponencia voy a explicarles los principales cambios de mi proyecto para entrar en contexto es necesario recordar que las aves y las plumas eran muy apreciadas en el centro de América por lo tanto tenían cierta carga en el cuerpo esto las convirtió en dos de los productos más demandados dentro de toda el área cultural llegando a ser utilizadas para diversos fines entre ellos el arte plumario dicho arte consiste en la construcción de distintos objetos en donde el material principal son las plumas y en el campo mesoamericano los objetos se utilizaban para rituales ceremonias guerras fue uno de los principales oficios del área y a pesar de que tuvo una larga tradición histórica fue la cultura náhuatl en donde tuvo mayores tesor específicamente en el grupo mexicano en Tenochtitlán los artistas de la pluma recibían el nombre de Amanteca y de acuerdo con las fuentes en el periodo de Montecuzuma de Telopsis en 1502-520 fueron sumamente apreciados y requeridos a pesar de que realizaron una baja producción de artefactos actualmente se construyeron solamente seis objetos que son los de de Montecuzuma y que de acuerdo con los especialistas proceden del periodo de Montecuzuma ahora bien para mi proyecto voy a analizar el simbolismo de cuatro de estos objetos sobrevivientes que son los chimales el escudo del cánido que se encuentra en la Museo de Endología de Viena en Austria el Chicalpereo Pichimali de Fumo Naranja y el Chicalpereo Pichimali de Reca Verde ambos en el Museo Regional de Pordenberg en Estudio de Alemania y el Cuecho Chimali o Escudo de Chico que están en el Museo Nacional de Historia de la Ciudad de México la razón de ello es que todos son chimales o escudos los cuales eran parte del documentario y eran usados principalmente en enfrentamientos bélicos y rituales sagrados estas modelas en ocasiones también servían como insignias para reconocer y agradecer el valor de una persona en la guerra o en cualquier otro servicio útil para el Estado Tecnológico dicho esto cabe aclarar cuál es el problema de investigación si bien los objetos han sido de interés para investigadores quienes los han analizado desde diversas disciplinas muchos han abordado el asunto del primordismo de manera superficial o casi igual esto afecta primordialmente en cómo coincidimos estas piezas es decir en nuestro conocimiento sobre su función su valor y su relación con el sistema de creencia grande así que para que esto quede más claro voy a platicar de las grandes largos a ser televisado a la cuestión el cual durante la ponencia pasada fue exclusivamente sobre arte plumario no obstante ahora incluye estudios sobre indumentaria y armamento en los fabricantes en cuanto al tema del arte plumario hay varios textos que se enfocan en brindar un panorama general es decir enuncian cuáles eran las técnicas de los amantecas para elaborar las piezas qué privilegios y responsabilidades tenían los mismos dentro de la sociedad mexica cómo conseguían los materiales cómo se desarrolló el arte plumario desde su origen en Tuna quiénes eran sus deidades etcétera por otro lado hay textos que abordan directamente los objetos sobrevivientes por lo regular enuncian un poco sobre la historia de la pieza qué materiales lo componen qué técnicas se empleó para su construcción y cómo se conservan actualmente de igual manera en la gran mayoría si no es que en todos se reconoce la existencia de un simbolismo pero tal como ya lo dije es abordado de manera superficial por ejemplo el penacho de México antiguo es un libro de 2012 que reúne un equipo de investigadores mexicanos y austriacos en torno al estudio preservación y restauración de la pieza así pues dan a conocer qué es el arte plumario qué técnicas utilizaban y el valor especial que tenían las plumas y las aves de nuestro América pero sobre todo brindan la historia de la pieza analizando los distintos contextos en los que ha estado las restauraciones a las que ha sido sometida y los materiales que la conforman junto a estos los autores declaran que cada uno de los elementos del penacho no solo las plumas contienen una carga simbólica que en conjunto vuelvan un mensaje pero no ahondan más de ellos únicamente destacan que estos materiales tenían un significado en el mundo prehispano y que estaban totalmente relacionados con los dioses por ende aquellos que los utilizaban reflejaban un material poder y que los los hacían tenían un alto valor en la sociedad otro texto dedicado al análisis exclusivo de una pieza es el artículo Hueso Chimali una rodeada con piedras de lotes plumas y destellos y chocos publicado en el año 2020 en él las restauradoras Laura Filoy Nadal y María Olvido Moreno Guzmán narran la historia de cómo esta pieza viajó a Europa de qué forma regresó a México siglos después qué materiales lo componen y cómo se han restaurado además señalan que los Chimali eran parte del Tlahuismo es decir de la Tavío Guerrero por lo que ambos funcionaban como un emblema identitario así las autoras contextualizan el uso y significado de los Chimali entre los mexican quienes lo persigían como un topónimo símbolo de guerra e incluso como referencia a valores tales como valentía triunfo trabajo y esfuerzo con respecto a los estudios sobre indumentaria y armamento mesoamericano es evidente que los Chimali son armas defensivas que su estructura comparten algunos materiales como caña de papú maderas algodón e incluso huli sin embargo el material con el que eran recubiertos era diferente pues algunos tenían plumas pieles metales o incluso los textos de igual manera retomando lo que dice el restaurador que Manuel Lara en el texto una aproximación a la historia de vida de la Tlahuasca la mayoría de los estudiosos reconocen dos categorías para los escudos yao-chimali que era el escudo utilizado en la guerra y mao-chimali que eran los escudos hombrosos y que serían consignes para los que mostraban valentía en la guerra en otras palabras de acuerdo con el desempeno mostrado en batalla los guerreros podían escalar políticamente y esto era identificable a través del indumentario que poseían siendo un elemento destacable el chimali que portaban los siglos como ejemplo de estos estudios está el ensayo de Celia Luzano con Anshen Mexica Chiu publicado en 1892 y que actualmente sigue siendo un referente en cuanto al tema en él la investigadora se basa en fuentes como el conquistador anónimo Bernaldeas del Castillo Fray Bernardino de Zagún entre otros ya que todos estos personajes tuvieron contacto directo con estos artefatos así resaltan algunas de sus principales características por ejemplo materiales como eran elaborados y como era su uso de acuerdo con el rango del guerrero no obstante una de las cosas más destacables de este trabajo es que entre los diversos ejemplos que presenta la autora afirma que aquellos guerreros que hacían más de 5 cautivos entre otras cosas recibían entre sus insignias un escudo y los chicanos y los chicanos y los chicanos y los chicanos la siguiente por favor si vemos en la presentación aquí están las imágenes con las que notan y los tres de ejemplo las cuales son casi idénticas a los escudos que actualmente se convocan en Alemania aunque falta comprobar esto a través de la consulta de fuentes es un argumento muy interesante que ayuda a pensar más en los chimales que voy a traer como se dieron cuenta en la mayoría de los trabajos que se reconoce que existe un simbolismo en los objetos tanto en los productos como en cada uno de los materiales que se reconoce aunque algunos dan aportes generales sobre ciertos valores y conceptos que hay detrás de las piezas en general hace falta mayor profundidad para conocer cuál es el simbolismo particular de cada uno de ellos en este caso de los chimales además gracias a los estudios sobre la documentaria podemos percatarnos que aquí los chimales tenían un simbolismo y servían para dar un mensaje de valor y de la posición y de los que usaban por ende el presente trabajo es un primer intento de respuesta para el simbolismo de cada chimale de acuerdo a sus componentes por ejemplo el diseño los materiales como son aves, plumas pieles, pelo plantas, metales colores, etc. así se podría conocer más acerca de las personas que los hicieron que son los amantecas de los guerreros a quienes fueron destinados y de su relación con su sistema de creencias y de la cultura náhuatl general para que se entienda mejor esto voy a retomar al ejemplo de Chicalcoyuki tal como se mencionó de acuerdo con Lután esta era una insignia para los que hacían entre otras cosas más de 5 caóticos pero ¿qué más nos dice la materialidad del objeto sobre el valor atribuido dicho guerreros? para saber esto podemos partir del análisis del diseño como pueden observar en la imagen se trata de una greca escalonada que parece un espiral y para algunos especialistas esta forma puede hacer alusión a un caracol marino cortado y que a su vez según algunos investigadores entre ellos la doctora Estrecer Pen representa el remolino del viejo no obstante también puede estar relacionada con la escalera como ascenso extensión y el espiral descenso centro es decir la confusión de opuestos complementarios tal como lo proponen Mauricio Oroso también con la ida y vuelta de la trama en el proceso de tejer como no enfatiza y no se preocupen lo cual está representado también en los textiles por otra parte uno de los elementos más destacables es el fondo cuyas plumas verdes provienen del quetzal recordemos que esta ave no se encontraba en el quetzal pero aún así era muy valiosa no solo entre los nagos sino en toda Mesoamérica y sus plumas eran probablemente la pluma rica más importante esta ave tiene que ver con quetzalcoa y aquellos que las usaban realmente eran consideradas personas de alto valor ahora bien es un hecho que estos cuatro escudos no fueron utilizados durante la guerra pues de ser así no tendrían tan nivel de conservación además es muy probable que su materialidad no haya sido con el fin de que fueran usados en batalla con lo tanto propongo que estas rodelas pertenecían al grupo de los mawishochimali es decir los escudos hondrosos aunque tal vez muchos crean que esto es un argumento más que evidente no está de más tratar de acercarse a ello lo cual va a ser posible con el simbolismo de las piezas por otro lado entrando en cuestiones metodológicas todavía mantengo los conceptos que presenté hace un año que son cosmovisión ideología grupo social sistemas ideológicos simbolismo y cultura material para los primeros cuatro me va a ser el doctor lo que es hoy no obstante uno de los comentarios más recurrentes es que tengo que ser más crítica con dichos conceptos de cualquier manera a continuación voy a explicarles brevemente en qué consiste cada uno la cosmovisión es la forma en un grupo cultural concebir y funcionamiento del universo dentro de la cosmovisión se encuentra la ideología la cual está conformada por las creencias del grupo y que influye totalmente en la forma de vida que llevan a su vez dentro del grupo cultural hay grupos sociales los cuales son conjuntos de personas que tienen similitudes en cuanto a sus actividades en este caso en este caso los somatecas pertenecen al grupo de los Masehualti y los guerreros también Masehualti o Mipin dependiendo de su desempeño en la guerra podían ascender o descender dentro de la sociedad posteriormente tenemos el concepto de sistemas ideológicos recordemos que las acciones de los individuos se dividen en diversos campos los cuales refleten un ámbito del universo sobre los que las personas actúan en el caso del simbolismo de Chimari podemos encontrarlo por lo menos en cuatro sistemas como son religioso estético mágico y mínimo respecto al concepto del simbolismo el historiador Mircea L.A.D. dice que revela una estructura del mundo no evidente en el plano de la experiencia inmediata tal como hemos visto con los ejemplos el simbolismo de los Chimari no es evidente con solo observarlos sino que están detrás del diseño y los materiales lo cual está relacionado con la evolución rara respecto al último concepto no hay prioridad que los escudos son parte de la cultura material la que es una respuesta de los grupos humanos ante la exigencia de la vida en este caso dichas exigencias podrían ser bélicas y rituales dicho esto es momento de pasar a los objetivos ¿qué pretendo con este proyecto? mi objetivo general es aportar al conocimiento del arte plumario entre los nahuas mesoamericanos y como objetivos particulares hacer una primera interpretación del simbolismo de los cuatro Chimari entender más acerca de quiénes los hicieron para quiénes fueron destinados y cuál fue su uso tener una mayor comprensión sobre el aspecto ritual cultural social y político de los nahuas evidentemente considero que los Chimaris aún tienen mucho por dar a conocer tanto del arte plumario como de los guerreros y de la cultura nahuas general muchas gracias muchísimas gracias por esta muy interesante exposición y ahora vamos a dar paso a la exposición de Llima Rosales Cruz titulada Los Xolome una mirada holística de un grupo en agua extraño y naturaleza bueno buenas tardes y muchas gracias a todos los presentes como se mencionó mi nombre es Llima Rosales y la exposición que les voy a presentar se titula Los Xolome una mirada holística a un grupo en agua extraño en naturaleza misma que corresponde a una investigación incluso más extensa pues es mi texto en ese sentido ¿quiénes serán los enanos los albinos los corobados y los ameses y cuáles fueron las actividades y funciones que desarrollaron dentro de la sociedad nahuas es la pregunta que conduce mi análisis en este proyecto de investigación propongo estudiar desde una mirada holística las funciones de los enanos de los albinos de los corobados y de los siameses conocidos como los Xolome en distintos ámbitos de la sociedad nahuas centrándome en los achica de los el enfoque holístico se utiliza aquí pues se pretende que a partir de la ubicación de los Xolome en distintos ámbitos de acción social como el simbólico el político el militar el económico y el educativo se ofrezca comprenderlos de manera general el término Xolome por otro lado es polisémico y para efecto de esta ponencia se empleará la acepción referente a la capacidad de transformación propuesta por Roberto Moreno de los Arcos la raíz deriva de Xolo nombre de la deidad perro como se puede observar y siempre lo caracterizan con la cabeza de perro y bueno Xolo es nombre de la deidad perro a vocación de Quetzalcóa quien como a Xolo a Jolote o Xolo de Agua Xolus Quintli perro y deidad Nanahuatzin Narra Moreno aparece relacionado con dos mitos importantes del ciclo de los orígenes que son los que se refieren a la búsqueda de los huesos de la humanidad en el Mictlán y al sacrificio de los dioses para que se moviera el sol precisando de los cambios para desempeñar sus funciones también mozo siervo o criado anormal y deforme son algunas de las definiciones que los vocabularios y obras historiográficas le han dado la investigación la investigación se sitúa en el postclásico tardío entre el gobierno de Motelkuzoma y Guitamina al de Motelkuzoma Sokoyotzi pues las fuentes registran a los Xolome como un grupo a su servicio el tratamiento del tema se hará a partir de la óptica sincrónica ya que no se observa una clara transformación en el tiempo de las funciones de este grupo de individuos el espacio en el que se centra el estudio es la cuenta de México aunque muchos de los aspectos que se referirán podrían ser aplicables a otros grupos nahuas del alticlano central ya que la concepción de los Xolome trae consigo una fuerte herencia cultural de nahuas anterior a los mexicanos esto identifica al valle de Tudra de Toluca de Morelos y de Puebla Tlaxcala así a manera de estar en la cuestión en la pantalla estoy poniendo algunos textos no todos que sirven para la investigación pero he de decir que el interés por los enanos los colobados los antinos y los jameses del contexto mesoamericano se observan en los textos del siglo XX realizados por profesionales de la historia de la historia del arte de la etnografía de la arqueología de la antropología y de la medicina lo que nos da cuenta de que el tema puede ser un espacio propicio para la investigación interdisciplinaria y lo que los distingue es que abordan a estos individuos unilateralmente y no como confundidos además de que la mayoría de los datos que arrojan ponen énfasis en su condición médica ya sea como enfermos o discapacitados e incluso llegar a denominarlos como monstruos en su carácter fuertemente sagrado y su función ritual es decir como víctimas del sacrificio para diversos eventos trascendentes para la subsistencia del mundo como la petición de la lluvia o el reglacimiento del sol y en el enfoque mítico señalando la integración de este grupo ritual como modelo de dioses como Nanahuache ¿cuáles son? Xolo los Tlaloque que son los servidores de Tlaloque y que en la historia de los mexicanos por sus culturas aparecen escritos como ministros de cuerpo pequeño ellos son quienes rompen las vasijas de agua y el ruido que provocan son los ruenos y provocan la lluvia y también aparecen como los Ejecame los Ejecame lo ilustro por el lado derecho lo ilustro por un ejemplo desde la etnografía ya que todavía en Silagra y en Acatlán Guerrero los hombres vientos en su relación con Quetzalcóatl son los que corren y conducen a las nubes hacia las zonas de cultivo bueno por otra parte pocos trabajos incluyen el análisis conjunto de los seres llamado Xolome y generalmente están centrados en un solo aspecto o función de la sociedad salvo el trabajo de Nicolás Valote que es la importancia de los enanos en el mundo maya precolombino de 2009 y es quien nos da el caso de los enanos en la zona maya y un texto más reciente que es el de Elena Maceto diversión y funciones simbólicas de los enanos psicologados en la sociedad Nahua de 2020 y es quien nos proporciona nuevas pistas interpretativas para comprender la importancia de estos personajes en la sociedad Nahua principal cabe mencionar que la presentación de este proyecto se había hecho hace unos años cuando comencé a trabajarlo en el seminario especializado únicamente abordando a elanos y colombados posteriormente con el seminario de investigación y ahora ya habiendo comenzado en la tesis por ello me gustaría dar cuenta de las transformaciones que ha tenido el tema en primer lugar decidí el enfoque holístico y en segundo es necesario incluir un apartado de crítica de fuentes que sostenga una constante comparación con la información y las vivencias entre los indios que los soldados cronistas los frailes y los funcionarios tuvieron al llegar a estas tierras acerca de su historia a partir de su formación europea y cristiana tomando como referencia la corte de los ángeles es decir de 1500 a 1700 por su parte también la información de los informantes indígenas y los descendientes de antiguos que pintaron o escribieron sobre el pasado mesoamericano y que fueron adoctrinados y educados bajo los canones europeos esto quiere decir que las referencias a los Xolome en sus crónicas pasaron por el filtro que les impuso su propio bagaje cultural la siguiente bueno en primer lugar se debe tomar en cuenta que representan el funcionamiento de los sitios de poder como el TECPAN como el TECPAN el TECARGO o el CUACALI etcétera como si se tratara de cortes o palacios europeos esto es como espacios definidos sociales y simbólicos con determinada organización aquí les estoy mostrando el palacio real de Madrid que Felipe II que perteneció a la corte de los austrias impuso como el palacio oficial de los reyes de España desde 1561 y del lado derecho es la representación del TECPAN en el 12 de Mendoza y bueno en segundo lugar se realizó una analogía de los comportamientos características y funciones de los Xolome con los hombres de placer es decir como el grupo integrado por bufones enanos y monstruos los monstruos eran la gente hermafrodita que tenemos el caso más conocido que es Vígida del Río es un cuadro del pintor español Juan Sánchez total y ella fue muy popular a finales del siglo XVI los negros la gente hermafrodita que es un grabado del libro de Antroise Pared también incluía albinos colobados y siameses ellos cumplían tareas específicas para los reyes especialmente dedicados a exaltar el poder al entretenimiento a la burlesca política y a la compañía de ahí que pues se decida estudiar a estos personajes otro punto es el de incorporar un capítulo con enfoque desde la cosmovisión y cuerpo pues como afirma Miriam López el cuerpo al ser el ámbito mejor conocido por el humano es el tema más representado en el arte y en la escultura a través de la escultura antropomorfa mexica podemos ver las formas en las que este pueblo abordó su propia corporidad y el modo en que proyectó visualmente sus cánones de belleza y cosmovisión además que dentro de estas esculturas se puede encontrar la imagen del perfecto cuerpo como parte del orden cósmico y además que funciona como un transmisor de las nombres de conducta en el caso de los Xolome lo que los define es esa extrañeza o esa anormalidad al respecto algunos especialistas los definen desde la otredad desde la enfermedad y discapacidad y desde la monstruosidad como Jaime Echeverría que considera monstruoso todo aquel que rebasa los límites de lo natural y generalmente se tomó como punto de referencia la construcción humana así su característica más común fueron las exageradas medidas corporales ausencia de una extremidad inferior malformación o sustitución por un objeto por ello yo voy a abordarlo desde lo anormal y no desde que les ven el problema con términos utilizados en las crónicas del siglo XVI también es curioso que en algunos textos con enfoque médico estos estos personajes sean dadores de enfermedades como los enanos de Lidia y la segunda que también son un ejemplo de la etnografía ellos aparecen son muy comunes en un municipio de la alcaldía de Ipa Alta y dan enfermedades frías sobre todo una que se parece al reumatismo dicho lo anterior me gustaría poner en relieve que si bien estos individuos tuvieron una fuerte carga religiosa al estar vinculados con Tlaloc con Quetzalcóa y con Xochiquetzal y de estar circunscritos al servicio del platón y mediante sus ejercicios rituales como el trato y el baile o en vaticinios y augurios como el Tetzaluit el Tetzaluit en el que se narra la aparición nocturna de la mujer Tuitlapanta que es la chiquita bueno su misión era causar temor a quienes la veían y paralelamente significaba que alguien habría de morir en breve o que les habría de acontecer algún infortunio también de los hermeses que aparecen como el octavo Tetzaluit previo a la conquista y es el mismo que Sabún describe como monstruos de dos cabezas que eran llevados a Moteco Soma y en cuanto los veía desapareciendo también hay algunos ejemplos con Toribio de Motolinía de los albinos los albinos y los perros y rojos perdón eran sacrificados durante los eclipses solares con el fin de restituir la fuerza solar y así ahí les estoy mostrando un ejemplo de eclipse solar que es prácticamente el ataque de la luna al sol y en algunos poblados se cree que la luna se quería convertir en Hawái bueno pero lo que nos interesa es este enfoque holístico y me gustaría decirles que por ejemplo cuál era su fortuna ¿no? el Toralpohuali marca el undécimo signo somatli que quiere decir mono un signo afortunado y los que ven nacían serían hombres alegres turanes y ganaban su vida de ello tendrían muchos señores y serían cabidos entre los reyes y señores y si fue mujer será cantora graciosa no muy honesta ni casta y muy fácil de persuadir en cualquier cosa para hablar de su posición como clitin o masehuales conviene tomar en cuenta lo que la fortuna expresa pueden ser clitin o masehuales en su nacimiento dependiendo de la familia al que pertenezca sin embargo cumplen una transición como clitin cuando ejercen sus funciones para el tatuario las fuentes de tradición indígena indican que en la gran ciudad de Tenochtitla no es secreto que alrededor de la casa principal del Tlatuaní es decir en Tepan existieran lo que los castellanos denominaron casas de placeres entre ellas estaba la casa de las aves que no solo mantenía aves sino hombres que desde su nacimiento eran albinos enanos corobados glisiados convulsos y misma que constituía el hogar de los Xolom por lo tanto radican en el Tepan cuando sus oficios son reclamados de ahí que algunos autores afirmen que al momento de comer se encontraban enanos corobados y contrahechos o que aseguran haber visto en cuartos o salas a los mismos actores ahora lo que nos concierne son elementalmente los sistemas que componen la cosmovisión el primero es la política los Xolome no eran gobernantes pero si secretarios y mensajeros no obstante en la lista de gobernantes de Tlatelolco se tiene en cuenta del enano Mexica quien supuestamente sucedió a Cuauhtémoc quien se imputa el ahorcamiento de este tras haber mentido en que Cuauhtémoc se estaba riendo con los gobernantes de la triple alianza en contra de los españoles y no contamos con una evidencia visual pero pero es lo señalo nada más que la posibilidad si los Xolome recibían educación el conflicto es que se encuentra que es que en la cuenca existían dos instituciones educativas el Calmeca que estaba destinada para los Pilis y el Teposhkali lugar para los Pilis y más iguales que aquí se señala el Teposhkali creo yo que son más iguales por la vestimenta que están utilizando y bueno en ambas les enseñaban a ser bien criados canto y baile y ejercicios bélicos y las cuestiones que surgen son en que institución perfilaban su educación si dentro del Tepal o directamente en el Calmeca o en el Teposhkali la siguiente y por último la doctrina bélica la guerra al igual que la política muy diferentes actores impulsionaron desde los que operaban en el campo de batalla es decir los huachique hasta los que ejercían indirectamente como los trubanes los chocarreros y los bailadores en el lienzo de Tlaxcala en pantalla y según la descripción se muestra el enfrentamiento que se dio al regreso de los españoles con grupos indígenas aliados hacia Tlaxcala en el lado derecho superior derecho se puede apreciar un jorobado sentado sobre un templo y el vocablo en agua Tepozo significa joroba es decir que el topón indica que se trata del lugar de los jorobos y bueno para finalizar he de decir que en vista de los componentes que describen la intervención de los Xolome en los distintos campos de acción social se evidenció el beneficio de la orientación holística y se profundizó en varios que permitieron tener una idea más completa de los Xolome y en el futuro de Montal que su participación en la sociedad de un agua fue más compleja de lo que parece gracias muchísimas gracias muchísimas gracias la conquista española y la conquista española y la conquista española en la vida de los habitantes de los que se han hecho y la conquista llamada por Polkirkus mesoamericanos uno de estos cambios fue el proceso de cristianización que introdujo un nuevo sistema de creencias que al ver ser enfrentado con el ya existente dio paso al simplicismo de las religiones no obstante tanto en el pensamiento de los europeos como el de los mesoamericanos existió la visión de una madre aquella que representó el ideal de las mujeres prontas a iniciar una nueva etapa con la llegada de Toledo aquella que transmite vida protección y sabiduría del lado cristiano fue María mientras que entre los indígenas fue el trasoteo diosa relacionada a la sexualidad el perdón de las transgresiones de los náhuatl y limpiadora de las impurezas esta edad no sería la excepción a los cambios a raíz de la conquista espiritual da su inicio a su resignificación cristiana esta investigación estará centrada en el análisis de la modificación de las representaciones de los trasoteos dentro de las crónicas franciscanas ya que en estas se dejó un registro de la cultura que encontraron al llegar al continente se relacionaron y compararon los valores de las creencias de los españoles y los habitantes de la región en el caso de trasoteos a partir de modelos femeninos católicos como la Virgen María así pues debido a que las fuentes provienen de los franciscanos nos ubicaremos temporalmente en la segunda mitad del siglo XVI en la zona de centro de México con la intención de ubicar el aporte de nuestra propuesta de trabajo en el contexto de las investigaciones ya realizadas sobre este tema a continuación haré una revisión de los principales estudios en 1982 es publicada la tesis del historiador de la historiadora Virginia Monzón García titulada la solteo análisis histórico y iconográfico en el texto pueden encontrarse las características de la solteo en una sociedad previa a la llegada de los españoles un apartado se dedica a las normas y prácticas aceptadas en el ámbito sexual y aporta una comprensión de la deidad al estar relacionada con ella según la autora las relaciones de la solteo con la sexualidad se debía a la adaptación de la moralidad occidental a su contexto original de fertilidad siete años después la antropóloga Lois Burkhal publicó The Secret Year Now on Christian Moral Dialogue in 16th century México el libro parte desde el proceso de evangelización los obstáculos que enfrentaron los frailes para transmitir su religión especialmente los idiomas completamente diferentes a lo largo de la lectura se analiza la noción de pecado de los europeos que se impuso a las prácticas sexuales normal en esta obra se describe a la solteo como deidad relacionada a las transgresiones sexuales el adulterio y la promiscuidad las faltas anteriores eran perdonadas mediante un rito de confesión fue llamada demonio por los europeos debido a las características mencionadas aunado a esto le menciona Bernardino de Saabón y como la nombró otra vez a estas comparaciones se suma la de los frailes que la relacionaron con Eva por último menciona el significado de los elementos iconográficos de esta deidad como el algodón hilado de manera desordenada su escoba etc. Burkhardt toca nuevamente el tema de la religión esta vez en Here's Another Marvel Mariah Lyrical Narratives y en Nahuatl Manuscript el propósito el propósito principal de este capítulo es mostrar las principales características de la Virgen por medio de los milagros así como las funciones que cumplían en estos ayudando a la redención de los pecadores o actuando como madre protectora uno de estos milagros destaca por la conversión de una mujer judía al cristianismo la autora señala que pudo ser un ejemplo de cambio de religión para los nahuas igualmente compara a María con deidades nahuas entre ellas Iwakoa y Lásli y Yohualtísis estos modelos femeninos estaban relacionados con la maternidad si la mujer sufría complicaciones en el embarazo la Virgen María hacía posible que el parto sucediera sin ningún problema por otro lado las deidades no intervenían en el proceso y si la mujer fallecía se uniría a ella además la representación de la sexualidad en las divinidades contrastaba con la imagen de virginidad y pureza de María el capítulo concluye comparando la relación entre las personas y los dioses con María la relación era privada y personal el contacto era directo ya que cualquiera podía acudir a ella mediante una oración a diferencia del Panteón Mesoamericano donde eran sus serios rituales o sacrificios recreando valores sobre la divinidad el canto de Santa Clara en la Sanodía Cristiana de Saragún es un artículo publicado en 2004 fue escrito por la historiadora Benicia de Cántara Roja su investigación gira en torno a un canto dedicado a Santa Clara una mujer que se dedicó a vivir bajo los preceptos de Dios rapándose durmiendo en el suelo vistiendo y comiendo con lo que tenía su alcance lo relevante de este trabajo es el análisis del discurso evangelizador la compara la virginización de los Nahua y aquí hay fragmentos de este canto donde se compara a la mujer Nahua y a la Virgen como ejemplo de lo que es o no es correcto al momento de llevar una vida ejemplar Marta es doctora de Tlaxorteo un ejemplo de la complejidad de las ciudades mesoamericanas la base de este artículo es el análisis iconográfico de la diosa se da un recuento de las características representaciones en códices y sus múltiples funciones como de vida interpretaciones al grado de ser conocida por otros nombres hace una propuesta importante referente a la relación entre Tlaxorteo y la lucuria que fue acentuada a raíz de las conquistas dejando en segundo plano su relevancia como riesgo del tejido el trabajo más reciente y cercano al proyecto de investigación es la tesis de Monterrafán y de Ortega titulado la representación de la Guayani como mala mujer a la luz de los textos cristianos en lengua Nahua del siglo XVI en esta obra también se adopta un enfoque en los discursos para la evangelización de los naturales en especial a la imagen de buena y mala mujer se realizaron con el propósito de reemplazar a las deidades de los aguas con tantos y tantas pertenecientes al cristianismo son mencionados los modelos femeninos de la Virgen María y Platón Teo la primera como un ejemplo a seguir para las mujeres indígenas mostrando una imagen de recato y pues la imagen de una madre que intercede por los pecadores una mujer que no se dio ante las tentaciones del pecado y como muestra que al seguir sus pasos Dios la salía merecedora de recompensa en cambio el azoteo fue catalogada como una diosa con una fuerte carga sexual negativa encargada de seducir a los hombres con la propiedad de perdonar las malas acciones de los nahuas y de absorber la sociedad lo que fue suficiente para los frailes que con una visión occidental malinterpretaron sus significados y determinaron el azoteo como una deidad de índole demoníaca si bien son múltiples las investigaciones sobre el azoteo de la época mesamericana analizando sus características y propuestas podemos decir que a la mayoría les hace falta una crítica de fuentes puntual salvo Burkhard Rojas y Mancicidor los autores no toman en cuenta que la información que ofrecen pasó por el tamiz del cristianismo pues sus redactores fueron frailes y soldados que interpretaron el pasado prehispánico desde su bagaje cultural católico para no atribuir a trasorteos características que quizás no tenía antes es necesario revelar de qué forma se filtraron los elementos femeninos europeos en las obras así mismo se puede observar que ya existen trabajos que tienen como objetivo principal analizar el proceso de evangelización para destacar que las representaciones prehispánicas de los dioses fueron modificadas por la religión y los valores que tenían los europeos sin embargo aquellos trabajos están centrados específicamente en textos doctrinales como son los confesionarios las doctrinas los exemplos etc y no en las crónicas franciscanas aquellos que buscaban conocer la cultura en agua y dejar un registro de estas para sus compañeros estas son el corpus donde se encuentran las representaciones más detalladas y profundas sobre las deidades femeninas náhuas ya que se tiene claro que aunque las fuentes novohispanas son de vital importancia para los estudios que cuentan con un enfoque en el proceso de conquista y como se modificó el estilo de vida de la población se tiene el riesgo de pasar por alto los juicios morales en la narración de las creencias de los náhuas previas al contacto con los españoles esta investigación pretende identificar los elementos cristianizados en las descripciones que se tienen desde la soltero entre todo un corpus franciscano de crónicas que incluyen las obras de Praetoribio de Motolinía Praetoribio de Sagún Praetoribio de Mequieta y Praetoribio de Motolinía Bueno, la primera es Pretoribio de Motolinía y Memoriales es un fragmento que lo voy a decir si puedo quitarlo le hacía en una imagen compuesta con las insignias de un dios llamado el asulteo que quiere decir dios de la basura y de la suciedad y a este dedicaban los pecados de ruterio y otros semejantes y a este temían por muy sucio el muy vil demonio y que era servido de los pecados de ruterio y a este temían por muy sucio en la historia general de las cosas de la nueva España tiene el capítulo 12 titulado que trata de la diosa de las cosas carnales la cual llamaban Travulteo o sea otra vez en este hay dos fragmentos el primero es Cito el tercer nombre de esta diosa es Tlacuani que quiere decir comedora de cosas sucias que según decían las mujeres y hombres carnales confesaban sus pecados a estas diosas el otro paréntesis y bueno también decían que esta diosa o diosas tenía el poder de provocar lucrías y para inspirar cosas carnales y para favorecer a los torpes amores y después de hechos los pecados decían que tenían también poder para perdonarlos para el crónimo de Pendieta en historia de la iglesia indiana del capítulo 4 de la creación de las criaturas especialmente del hombre según lo que se escuchó en este fragmento se puede leer pero de diversas cosas diversos dioses tenían hasta el dios de los vicios y sociedades que le decían Tlacuoteo ya por último para el conventor quemada en monarquía indiana en el capítulo de la diosa Tlacuoteo llamada de los antiguos Venus hay dos fragmentos el primero es diosa del círculo y muy bien denominada de este nombre porque diosa de amores y sensualidades ¿qué puede ser sino diosa sucia puerca y quismada? pues el acto que se le atribuye es sucio puerco llena de toda maxilla y fealada el otro fragmento es eran muy de buenas de esta fataliosa Tlacuoteo las personas carnales y le hacían sacrificios y ofrendas porque les perdonase sus pecados carnales y feos y que no los castigase por ellos según lo más o menos de sus culpas la finalidad es que por una es por una parte hacer evidente a través de la crítica y comentario de textos la forma en la que las ideas y los modelos cristianos se citraron en las descripciones de Tlacuoteo y por otra identificar la información de tradición indígena para aproximarnos con mayor cuidado a lo que Tlacuoteo pudo ser en tiempos mesoamericanos Tlacuoteo representó la fertilidad y el significado de Tlacuoteo Tlacuoteo en el término original hacía referencia a elementos que habían formado partes de un todo pero por un proceso de descomposición o degradación se convirtieron en residuos este es el polvo la basura los hilos vueltos de una tela y también sustancias de su cuerpo como pueden ser las uñas el cabello era de carga negativa ya que Tlacuoteo significaba el fin de algo y Tlacuoteo se comía estos retivos que acabo de mencionar para mantener su equilibrio del mundo pero se modificó para que este término fuera de connotación negativa y los nahuas optaran por un nuevo modelo femenino la Virgen María ya no era el exceso que tomaba la deidad de las personas ahora era la intercesión por el perdón de los pecados era pureza y ejemplo de una mujer casta en este trabajo planteamos la hipótesis de que la carga negativa y positiva atribuida en las representaciones de las diosas tras sorteos en las fuentes coloniales se deben en buena medida a la influencia de los modelos femeninos llegados con los cristianos en particular de la Virgen María pero consideramos que manteniendo la distancia de estos sesgos en la información es posible identificar y explicar que estas cargas estuvieron vinculadas con el trasólito el orden caos el equilibrio y la tranquilidad y este trabajo de investigación es realizado con éxito abrirá un nuevo camino al momento de analizar el proceso de cristianización de las leyes ya que se contarán con nuevos parámetros para evitar los problemas que ya fueron mencionados con el tema muchas gracias Carolina por su presentación y damos placer los comentarios de la doctora Claudina Bató muchas gracias Ana bueno muy buenas tardes ya finalizando el coloquio voy a hacer mi concepto en primer lugar voy a utilizar también una estructura de la Navot que es siempre felicitar y agradecer como nosotros sabemos en la estructura gramática de Navot siempre se empieza agradeciendo y después empieza la crítica ¿no? sí estamos para eso gracias a la crítica que crecemos y que ni dame saber porque mi profesor aunque soy un poco crítica pero es como crecemos no hay otro lo primero que quiero agradecerles a las tres y también los compañeros que tuvieron anteriormente que una ponencia hay que pensar más siempre estratégicamente porque las tres en la parte final era la parte más fuerte tendría que haber sido el texto con la propuesta de ustedes al revés tendría que haber iniciado con el final uno debe entre el inicio desde el inicio ¿qué quiero hacer? ¿cómo lo voy a hacer? miren que bárbaro lo que voy a generar o sea la estructura y los muchos están los compañeros sí la estructura está al final o sea está al revés la ponencia es el otro y una ponencia cuando no se ve es un poco porque no terminamos sufriendo no terminamos abrumando no digo que sonorbrados pero hay que pisar en ese punto a ver las felicito como dije pero a ver comparten las tres y voy a hacer comentarios primero generales y después articulares me preocupa muchísimo no sé si está por ahí si no ahí está anote profesor doctor crítica de fuentes crítica urgente urgente en tu caso ahora vamos a hablar del caso donde no trabajas con otro tipo de soporte pero la crítica de fuentes o sea digo a ver pero lina presentaste las crónicas francesas al revés o sea presentas no en orden la de siglo XIX que aparte tiene una lógica y tu lo que más es la síntesis de la visión francesa entonces ahí tenemos una intencionalidad mucho más gemina en tu caso ah sí me pego ah sí me gusta sí gemina tu caso es más de la visión a ver ¿cuál es tu cuerpo documental? tenemos estructural o sea el cruce con la etnografía no hay que descartar lo que decimos que es ordenado porque si no es quiero guardar todo y termino quedándome en la nada por eso hablo de el corte y en tu caso en realidad tú como mismo nos relataste en esas 13 creaste con 4 chinalis pero estos estos 4 objetos tienen historias diferentes usos diferentes y elementos que creo que ahora vamos a platicar muy brevemente a las 3 cuidado con la conceptualización hay que ser riguroso a eso nos dedicamos rigurosos con la conceptualización cuando hablo en el caso de bueno digo de Carolina cuando estoy hablando del proceso de conversión ¿a qué me estoy refiriendo? ¿a qué me estoy refiriendo? en el caso de Analia tú que estabas hablando del arte plumario sí pero a ver el arte plumario es la traducción que hacemos nosotros o sea también me llama mucho la atención de la priorización que hablas guerra y pluma o sea también estamos sacando problemas ¿qué tipo de guerra? ¿de qué guerra me hablas? o sea si de la guerra sagrada del poclásico o ya de la guerra pedélica o sea hay que ser muy cuidadoso y en el caso que me ha hecho yo pero como he necesito pero he dicho bueno tal como son seres milinares o sea saquémosle en la carta esta es la monstruosidad esta es una carga ideológica desde occidente del siglo XVI o sea son seres milinares son seres milinares el tema y la complejidad es entendernos en qué contexto cuando un corpo documental proveniente ¿no? está hablando del corpo documental clásico que proviene del occidente que proviene de una tradición que pasa hay un interesante que pasa con los filtros o yo digo los silencios lo que pasa lo que pasa en el inconsciente y que aparece en el resto como tal tercer punto me parece que todos dimos cuenta no hay hipótesis no hay hipótesis estamos en el problema no hay hipótesis sí, ya sé la gente no hay hipótesis y los barcos ¿qué es? me encantó la transición y lo hará a no que le está la función más llamada para la persona me molesta mucho pero se entiende tomen distancia tomen distancia porque ustedes están como genial lo de la hora que llevan o sea la 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 bueno no hay errores no hay equivocaciones no hay problemas o sea me parece que a veces toda la cuestión una puesta en escena bibliográfica la podemos o tenemos dos estrategias dos estrategias ordenamos generóficamente ordenamos problemáticamente o a partir de en qué coinciden y en qué no coinciden y cómo yo historiadora intervengo a esa autora o a esa investigadora y le empiezo a interpelar es un diálogo parece loco pero lo hacemos porque interpelamos a los corpos que no están interpelamos a la investigadora que no nos escuchan pero hay que interpelar siento que esos son los cuatro puntos que comparten cada una de ustedes Ana Lía empiezo con el orden de exposición me parece que es interesante creo que tú tenés que acercar al grupo de observación en el castillo porque estamos trabajando y están trabajando y avanzando muchísimo no te escuché consultar la tesis de la maestría de estudios mesoamericanos la verdad que dirás ok creo que también a veces hay que dar vueltas también Gemina por las tesis de maestría de doctorado de nuestra universidad que es lo que se está sacando no o sea que es lo que se está aquí en unos años pero es interesante que pasa que pasa con estos guerreros que pasa con estos chimavis y comparto totalmente han sido discusiones con diferentes colegas de lo que vos estás haciendo y la diferencia no solamente chimavis sino también indumentales que uno es para ir a la guerra puntualmente a la guerra salada y otro lo que implica la indumentaria que nos está disimiendo como tal estamos hablando de niveles diferentes si estos cuatro objetos que van a dar respuesta a todas las preguntas o sea te pueden acercar te vas a poder decir bueno quizás puede ser este quizás por cierto que ha pasado que alguno de ellos los objetos no soporto como tal diferentes derroteros o sea y decir que aparte son puros 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 tampoco son puros porque han sido intervenidos no entonces lo que sí creo que te da y te lo da el laboratorio por eso yo te decía que te acerques con la gente de restauración es qué pasa con los pigmentos cuáles son las plumas a qué aves son son aves de la cuenta de México no son digamos qué pasa también con los diseños a qué te interesa ¿no? porque los diseños si no estamos ante representaciones de arte pero no y con las técnicas que para eso estar adelante ayuda muchísimo ¿no? para poder digamos acercarse la propuesta que yo te diría es cruce también con los cómics documentales o sea qué tenemos en imágenes de Durán qué tenemos imágenes en los guerreros y qué pasa con esos chimales ¿no? o sea quizás te puedas encontrar una sorpresa que ha pasado que algunos de ellos esperen ¿no? entonces eso nos ayuda a armar muchas de las cuestiones este será mi comentario para ti felicidades que mira pueden decirlo de los seres minales la exposición suya hay y el proyecto hay que ejemplar hay que ser ordenado hay que ser muy ordenado porque es muy interesante lo que vos propones lo de la mirada holística tú sabes yo te lo dije a mí me fue una sorpresa o sea ¿a qué te referís con la mirada holística? tienes que probar o sea una mirada holística es me juego y no me juego o sea metodológicamente ¿a qué te referís cuando uno ve la mirada holística? yo creo que hasta lo podrías obviar ¿no? que eso lo podés en el libro ¿no? pero podés ir argumentando metodológicamente dentro de tu trabajo ¿no? me parece que hay que estar muy afinado con los cuatro últimos super afinado el cruce etnográfico implica un trabajo para vos mucho más exhaustivo porque la etnografía tiene varios problemas no tenemos varios problemas para trabajar la etnografía y aquí me voy un poco o sea entonces quiero trabajar el altiplano ok perfecto pero después me damos ejemplos con Guerrero el Alemaya o sea no necesitamos enfocarnos ahora sí que infocus o sea en la actualidad o sea vamos a ver porque tenemos muchos elementos el día este viene un enano y lo digo entre comillas muy especial el que le hablaba al oído a que sosomo y a masla antes había la acusación nada más ni nada menos por eso te lo voy a decir son seres realmente divinales y yo creo que hay que desprenderse de esa mirada hacia el mundo europeo compararlo con el mundo europeo creo que perdonemos el análisis perdonemos el objeto del futuro traemos en los estudios clásicos esto es como la fenecia latinoamericana no me parece que ya estamos en una instancia de no esto lo estamos trabajando desde el mesoamérica con características puramente mesoamericanas esta sería lo sabes con muy buena voluntad jenina que nos habló en el seminario sabe sabe cuál es mi reporta y lo mismo es que he tocado alguna de las decisiones de ustedes carolina y la sorteo mirá la sorteo lo primero que te dije lo de los cuerpos documentales ok y si contamos y quedamos lo que dice el corte documental de la sorteo no porque vamos a encontrar ¿no? acá sorteo con una característica por eso te decía hay que conocer el corte documental y sabemos por el siglo XVI la excepción digamos el que hace la excepción es aún pero lo que me está diciendo es toda una misma camada que culmina en Torquemada no entonces Torquemada lo que hace es una síntesis un elemento en dieta y hay más detalles ¿no? cosas mucho más ricas ¿no? pero a ver la sorteo y si la sorteo esta cristiana no aparece con elementos o por lo menos aparecería con otros elementos más híbridos más difícil de entender mucho más complejo porque lo que sí ya sabemos con certeza que tenía de la sustitución que planteó hace largo tiempo el psiqui no va esto que la hagan realización de un día para el otro y hay una sustitución tanto de edificios como de edificios no va pero entonces ¿qué pasa con la sorteo? ¿no? o sea ¿qué es lo que sucede? y aparte recordemos que la sorteo digamos son más viejos trabajos que son mucho la atención que no las citaran de Doris Hegel ¿no? donde plantea precisamente que quizás estamos en entidades femeninas que cambian el nombre según la edad ¿no? entonces tendremos a la estentidad muy joven altamente sexual Xochiquelza ¿no? la maravillosa y pandámica Xochiquelza la sorteo que aparte la ubicamos no solamente en Tartelor sino en la costa del Golfo más representaciones tenemos esa es la costa del Golfo y en su momento donde está esta baja de carga sexual es con el nombre Tosi ¿no? me parece que también ahí hay como que pensar en unas cuestiones que me parecen pertinentes para las pesquisas que ustedes deben hacer insisto en los cuatro puntos que componen hay que formular hipótesis hay que ser ordenada para mí como una estrategia con mucho repito y les digo a todos la estrategia de una buena empresa es breve saber a dónde vamos muy buena onda Carolina con las citas textuales no se van porque aparte no son fuentes inéditas son éditas si no trabajara con fuentes inéditas ¡oh! sorpresa pero cuando son fuentes éditas que todos conocemos y hay diferentes secciones estos son tips de alguna de vieja de experiencia si no como ustedes lo quieren de Tosi ¿no? así de Tosi como tal pero digo hay mucho camino también no vuelto hay mucho camino para decorar hay mucho que aportar y les deseo que lo mejor y mis actuajes muchísimas gracias Ana muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los compañeros compañeras y compañeras que nos están acompañando gracias bueno pues para cerrar rapidísimo ya nos colgamos un poco pero les agradezco mucho su presencia me da mucho gusto que todavía ya llevamos aquí varias horas casi 5 horas yo creo y todavía hay bastante gente hace mucho calor además ya vamos a movernos pero les agradezco y me da mucho gusto entonces que tengan interés de compartir con sus compañeros en lo que están haciendo en los seminarios esa es la intención de este tipo de eventos que ustedes vean que hacen y se den cuenta de lo complicado que es hacer un proyecto de investigación nosotros estamos en quinto y sexto semestre apenas están practicando viene lo bueno viene el seminario de investigación en donde ya tienen que ir consolidando mucho más sus proyectos pero aquí se dan los pasos iniciales y muchas veces de aquí es de donde salen las tesis después regresan y ya podemos dirigir algo un poco más sólido entonces para que vayan viendo qué es lo que les espera más adelante a los demás o quienes ya pasaron por ello participen y den sus opiniones también entonces les agradezco mucho y yo creo que hasta aquí lo dejamos pues nada más muchas gracias aplausos